Esto no es un lugar vacío, aquí palpitan las almas de ayer, las que alcanzaron la gloria y las de hoy. Aquí se siente el calor de un pueblo, porque Nacional es parte de todo, y todos somos parte de este lugar, porque este es mi territorio, tu territorio, este es el territorio nacional. El territorio nacional, somos una manera diferente de sentir al bolso, el club nacional de fútbol es un sentimiento profundo, de ver al decano, el más grande de todos, con la pasión que nos une somos un escudo. El decano, el gigante del corazón, el alma y la gloria de nuestra nación, siempre luchando con garra y pasión. La vida por Nacional Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes, pueblo tricolor, hoy estamos nuevamente en una transmisión de territorio nacional, de una manera diferente de sentir al bolso, por la 12.50 AM, Radio Seminario. Hoy tenemos una linda presa, siempre, con Adriano, con el Tano y el resto del equipo. Y luego va a venir el relato de Miguel Ángel Castro. Auspicia, ECOCLOR, por tu salud a los tuyos y a los cuidados del ambiente. Decidió que está con ECOCLOR, teléfono es 2683-8306. Con ECOCLOR, desinfección asegurada. SEMA Deportes, en SEMA encontrarás la indumentaria para todos los deportes con diseños personalizados. Llámanos al 2-6-2-3-0-4, o por nuestro Instagram, arroba SEMA Deportes, guión bajo hui. Marivén, tu punto de encuentro. El hotel de alta rotatividad con más habitaciones de Montevideo. Discreción, servicio y amabilidad. Habitaciones especiales y de lujo. Elegí la tuya y pasó un momento especial. Y se nos vio, 39-69, marivén, punto de encuentro, punto hui. Muy, pero muy buenas tardes, queridos voltichudos. Los invito a palpitar esta segunda fecha del torneo Apertura. Cien años de la huenta olímpica. Aquí, con todo el equipo de territorio nacional. Arranca, aquí en Belvedere, a las 17 horas, Nacional Liverpool, el equipo del chino recoba. El equipo del chino, que viene de vencer 2-0 a Puerto Cabello, de visitante. Y en la primera fecha de este campeonato Apertura, derrotó a River Plate 2-1. 17 horas, arranca el relato de Miguel Castro. Y contarles que el chino sorprendió a propios y a extraños. Digo a propios porque estuve hablando con varios dirigentes y se sorprendieron. El chino va a hacer 7 cambios. Así que vamos a tener un choque de opiniones más adelante con todos los compañeros. Vamos a tener polémica. Vamos a estar analizando o intentando llegar de por qué el chino hace 7 cambios. Este partido que va a arbitrar Matías de Armas. No sé si lo recuerdan. Nos arbitró el clásico del campeonato clausura. El primer clásico que dirige el chino. Que empatamos 2-2. Y donde expulsó mal a Fahundoy. Todavía nadie se explica por qué expulsó a Fahundoy. Así que así vamos arrancando esta cuenta regresiva para el relato de Miguel Castro. Vamos a estar con nuestros compañeros después que Castón Barriel, la voz vendedora, nos siga vendiendo. Después vuelvo y empiezo a presentar a los compañeros de Territorio Nacional. ¡Gracias! 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 Partido trascendente para Nacional realmente. Se puede decir que el actual campeón uruguayo Liverpool es un rival directo. Más allá de que ha cambiado mucho con respecto al Liverpool 2023. También decir que nos eliminó de la Copa Uruguay. Que hemos tenido algunos resultados esquivos en esta cancha. Pero eso más adelante lo vamos a estar hablando con Franco Sacklund. Que nos va a dar conceptos y también la estadística de cómo le fue al equipo tricolor, a nuestro querido Nacional aquí en Belvedere. Pero bueno, vamos a darle las buenas tardes a nuestro compañero que está trabajando en vestuario, a Néstor Palabén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pala. ¿Cómo anda? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice? Buenas tardes, Talo. Buenas tardes a todo el pueblo tricolor. Buenas tardes a la gente de la 36, de la 36 Radio Centenario, a todos los escutados de Territorio Nacional. Buenas tardes, Talo. Bueno, Pala, estaba diciendo en titulares, siete cambios mete el chino. Tú ya tenés la confirmación del equipo, el probable. Cuénteme. Sí, Talo, está confirmado Nacional cuando ponga la música. Tenemos el equipo del decano. Bueno, así forma Nacional con el número dos en el arco, Luis Manota Mejía. Por el lateral derecho, con el número cuatro, Rafael Haller. En la saga con el número dos, Emiliano Velázquez. Por la saga, por la izquierda, va a jugar con el número trece, Mateo Antony. En el lateral izquierdo, con el número treinta y dos, Freddy Martínez. En la mitad del campo, con el número ocho, Cristian Oliva. Con el número dieciséis, Alexis Castro. Con el número dos, Diego Didi Zavala. Dos puntas del equipo tricolor serán, por la izquierda, Gastón González. Con el número diecinueve. Y con el número treinta, el africano Cristian Évere. Muchas gracias, Pala. Falta el nueve. Con el número veinte, la carta de gol del equipo tricolor. Gonzalo, la pantera, Carneiro. Y esos son los once de Álvaro. Chino Recova. Pala, me dijo... Disculpe que lo piste. La pantera, ¿con qué número? ¿La veinte? Con la veinte, con la veinte. Faltaba la carta de gol, Talo, faltaba la carta de gol. Sí, la veinte de Chino Recova. La de Chino Recova. Bueno, vamos a hacer varias puntualizaciones. Siete cambios. Hallert por Lozano. Lozano no está ni convocado, al igual que Polenta. Velázquez por izquierdo. Anthony por Polenta, que repetimos, no está convocado. Freddy Martínez por Baez. Oliva por Sanabria. Zavala por Mauri Pereira. El Picotón González por Galeano. Esos son los siete cambios que mete el chino Recova para este equipo. Y, como decía yo, en titulares, sorprendió hasta que... Bueno, esa decisión del chino. Pala, ¿tenés el banco de suplentes por ahí? Sí, el banco de suplentes está en el arco. Ignacio Suárez, Franco Romero, Gabriel Baez, Rodrigo Chagas, Lucas Sanabria, Thiago Elguera, y adelante Mauricio Tareira, Renzo Sánchez y Rubén Bentancur. Bueno, el paraguayo Santander sigue en sanidad, recuperándose del desgarro. Sí, sigue en sanidad. Va a tener para un tiempito la apertura. Bueno, vamos con la venta de nuestro locutor, Gastón Berriel, y después sí, voy a presentar a Franco Zaglou con sus primeros conceptos de, bueno, esto que sorprendió a todo el mundo. Los siete cambios del chino Recova vamos a estar analizando y debatiendo con Franco, con el pala, y cuando se arrime también con Miguel Castro. El día de la isla, más de 50 años pensando en tu mejor solución. Especialistas en mampara de baño, cristales, puertas y espejos, colocación en domicilio o en obra. Presupuestos. El día de la isla, una empresa familiar. Teléfono 2-419-2179 o 094-34-2942. Bueno, mandarle un abrazo a Liz, que está desde Controles y hace posible esta transmisión. En el territorio nacional. Plantate en el territorio nacional. Y bueno, vamos a darle las buenas tardes a nuestro compañero, a Franco Zaglou, que me dice, que me cuenta, ¿cómo anda, Franco? Buenas tardes, Tano. Estás bien saludarte a vos y a todos los compañeros de esta nueva transmisión del territorio nacional. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? Bueno. ¿Por la rotación? Bueno, vamos a arrancar primero. Acá venimos a jugar la opinión, así que vamos a arrancar por ahí. El chino hace siete cambios y primero le voy a preguntar si está de acuerdo usted con que haga tantos cambios. Y en caso que esté de acuerdo o no, bueno, explíqueme por qué. Estoy en desacuerdo. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Los únicos tres que van a jugar hoy, aparte de Mejía, son los tres que salieron en el entetiempo con Venezuela. Ah, qué detalle me dio. Castro, Everett y Carneiro. Y los tres que tenían amarilla. Los tres que tenían amarilla. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque creo que Liverpool es un rival de fuste. Complicado. Ya vamos a estar pasando lo que va a hacer el equipo, pero va con Lucera Rodríguez, por ejemplo. Y nos cuesta esa cancha. Ya vamos a tener... Ya vamos a tener... Pero, volviendo al tema, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque me hace acordar aquel partido con Plaza Colonia que hizo Monúa, ¿se acuerda? Que él cambió todo el equipo y perdimos y se nos fue el tren del... Sí, que nos echaron a Eguren también en ese partido. Hay que ver juntos en el primer tiempo, un planchazo de Eguren. Y me acuerdo que ese partido jugó Matías Olivera. Sí, señor. Bueno. Y nos ganaron, si mal no recuerdo, dos a uno. Dos a cero. Dos a cero, es verdad, es verdad. Me da que se acuerda porque yo venía de Rosario, que habíamos jugado en Rosario Central. Un viaje larguísimo. Porque me vine a Montevideo, dice... Rosario, Buenos Aires, Buenos Aires, Colonia, Colonia, Montevideo. Había que laburar por la mañana. Y Montevideo, Colonia. Corre camino, Franco. Pero bueno, usted también sabe que yo hoy estoy hablando con algunos dirigentes. Le hacen exámenes de sangre a los jugadores para medir los glóbulos y bueno, tener un parámetro para ver el cansancio que tienen los jugadores. Entonces, yo en esa parte le doy la derecha a Cristino Recoa. Pero también digo que para mí es una barbaridad meter siete cambios. Realmente, no creo que un equipo haya entrenado mucho este nuevo equipo. Porque si vamos a hablar, hay varios jugadores, entre ellos el argentino Castro, que hace poco. No creo que este equipo haya tenido muchos entrenamientos. Y bueno, es imposible que funcione un equipo así. Sí creo que Nacional puede ganar. Que tiene un plantel parejo, tiene un plantel largo. Que realmente se puede ganar el partido. Para mí, el chino arriesga mucho. Y se está comprando un lío. Sí, bueno para Oliva, que tiene poco fútbol arriba, para que vaya tomando minutos. Pero después, bueno, habrá que ver cómo está Velázquez, cómo está Martínez, que prácticamente no jugó en el Pro Olímpico. Si quiere, vamos a repasar un poquito el equipo. Porque claro, equipo nuevo, lo dijimos, pero hay que repasarlo un poquito. Bueno, en el arco, Mejía, la línea de cuatro con Haller, que ha tenido hasta ahora. ¿Le gustó Haller? Lo que ha mostrado Haller. Es un buen jugador. Hasta ahora, ahí. Yo creo que todavía no ha mostrado gran cosa. Después, la pareja de Zagueros. Un indio Velázquez que el último partido que jugó, lo jugó en el Estadio Centenario contra la Barométrica. El verano. Exacto. Que jugó muy mal, que nos comemos un gol por culpa de él. Yo creo que igual es un jugador de jerarquía y de condiciones que, bueno, espero que se haya recuperado futbolísticamente. Al lado está Mateo Antón, me encanta, me encanta que juegue Mateo Antón, lo que me hubiese encantado que lo haga junto a Juan Izquierdo, porque los dos jugaron juntos en Liverpool y conocen Belvedere. Y por otro lado, Freddy Martínez, un jugador muy rápido, muy veloz, que también me gusta, pero no creo que tenga mucha marca. Y sabe a quién tiene que marcar Freddy Martínez. A Luciano Rodríguez. Y bueno, el mejor de Liverpool lo va a tener que marcar Freddy Martínez, por eso yo en la saga hubiese dejado a Juan Izquierdo con Mateo Antón, pero el que sabe acá es el chino Recova. Vamos a vender con Gastón y después seguimos analizando este equipo que va a poner el chino Recova a partir de las 17 horas. Bueno, y en el medio campo, la mejor figura que fue Zanabria, va a estar en el banco suplente. Zanabria tiene 20 años, me vas a decir que no estaba para jugar hoy, pero bueno. Elguera, que por suerte aparece. Elguera va a estar en el banco. Sí, pero por lo menos aparece en el banco que no había aparecido en Venezuela. Bueno, va a jugar Oliva, que tiene grandes condiciones, pero hasta ahora no está bien futbolísticamente, junto al argentino Alexis Castro. ¿Estamos de acuerdo que es un 4-2-3-1 o vamos a seguir discutiendo? 4-2-3-1. Bueno, porque el otro día decían que era un 4-3-3, bueno, por lo menos estamos de acuerdo en eso. Y bueno, los puntas, en ese 4-2-3-1, por un lado Picotón González, para mí va a jugar por derecha y por izquierda va a jugar Evere. Yo lo paré al revés. No, ¿sabe por qué? Porque el chino Recova declaró que Evere le dijo que donde se sentía más cómodo era por la zurda. Y también el Picotón González, yo cuando leí referencias que lo trajimos, le gusta jugar por el lado derecho. La pierna cambiada. Exacto. Igual puede pasar que durante el partido, a veces por un ajuste táctico, los cambia de punta. Como decía Galileo Galilei, ya que estamos con el Tano, es pur si mueve. Ah, me mataste con eso. Pero se mueve. Mirá que bien, mirá que bien. Te falta meter una en latín. Te falta meter... Y bueno, el 10, suplantando a Mauricio Pereira, que ha sido el estratega nacional, Didi Zavala, es uno de los cambios que me gusta que haga el chino. A mí me estaba convenciendo bastante en Tano del banco porque los ha recantado de los rivales. Sí, pero yo creo que físicamente debe estar bien, tiene que agarrar fútbol, así que por ahí me parece bien que juegue Zavala. Y aparte, Mauricio Pereira ya ha pedido en algún partido salir cuando faltaban 10 minutos porque sentía una contractura. Así que está bien que descanse Mauricio Pereira. Y bueno, arriba, la Pantera, Carneiro, ahí también podría haber puesto a Ventancourt. Yo en la previa, vio que en los chats de Nacional uno siempre está opinando. Imaginaba tres, cuatro cambios. Tres, cuatro cambios. Darle descanso a Polenta, darle descanso a Alexis Castro, no descanso. Probar a Oliva, en pocas palabras. Nos rotó el arquero, eso sí es llamativo. No, yo creo que... ¿Por qué dice el golero? Porque no le patearon prácticamente en Venezuela. La última le patearon, la última, la última. Vamos a vender con Gastón Barriel y después quiero la opinión del Pala. Cuando venga Miguel, también la opinión de Miguel. Y también más adelante vamos a estar hablando un poquito de nuestro rival. En Felipe Sanguinetti, 27.51, se encuentra Avelu, todo en acero inoxidable. Piletas, mesadas, equipamiento para el comercio gastronómico, fabricación de reparación. Venta al 094 15 30 74. Avelu, todo en acero inoxidable. Chicas, tragos, picada, pool. Y la mejor compañía, ¿dónde? En Gitanas. Martín García, 1486. Estacionamiento vigilado a las 24 horas. Y si estás más para el este, Reina de la Noche. El lugar más longevo de Montedeo. Solano López, 17.66. Las mejores chicas para abrir la puerta a tus sentidos. Pasá por Reinas o Gitanas y convertí un gol de visitante. Bueno, mientras estamos en esta cuenta regresiva para el relato de Miguel Castro. Segunda fecha de la apertura, la recordamos. Arbitra Matías de Armas Nacional y sus siete cambios del chino. Bueno, Pala, ¿parecen muchos siete cambios? Mirá, Tano, si es por gusto, a mí no me gusta cambiar tanto, tantos jugadores. La verdad que la saga la cambió, la defensa la cambió toda completa. Y la defensa tiene que ir haciéndose, tiene que ir armándose, conociéndose entre ellos. Y no era un partido para hacer tantos cambios. Pero tal, estuve averiguando también y como te dijeron a ti, hicieron exámenes de sangre, hicieron pruebas físicas. Y se hacían a la conclusión de que Nacional tiene dos jugadores por puesto, dos jugadores en cada puesto de nivel. Pero, Pala, una cosa es tener dos equipos. Pero hacer funcionar a los dos equipos, ya es difícil hacer funcionar un equipo con figura. Por eso te estoy diciendo, no es de mi gusto una saga que no se conoce, porque podía haber puesto a izquierdo con Anthony, que se conoce con el cuarto el año pasado. Sin embargo, cambió a toda la saga. En el medio campo no veo tanta la diferencia, porque Oliva creo que con el partido del otro día agarró un poquito más de fútbol. Y hoy puede demostrar lo que es realmente para lo que se trajo. Y ahí también junta a dos con poco fútbol, porque Castro el otro día arrancó el partido y metió tres, cuatro pases a los rivales. O sea, no viene en competencia Castro, el otro día fueron los primeros minutos, y Oliva lo mismo. Yo creo que se está metiendo con un peligro, ¿no? ¿Qué me dice Franco? Pero es peligroso para el chino Recova. ¿Qué vamos a decir? La verdad, venimos de la resaca del año anterior. La resaca del año anterior. De los peores años de la era del siglo XXI. No se ganó nada en el 2023, después tuvimos la eliminación de la Copa Uruguay, los puntos altos que fueron los clásicos, sobre todo el segundo. Y ahora el chino, ¿sabe a quién me hizo acordar estas decisiones que descoloca a todo el mundo? A Monúa. A Monúa no. A Monúa en el partido. A Juan Ramón Carrasco. J.R. era de salir con esos cambios. Y después Monúa también. Y después Monúa lo quiso corregir. Pero también tenemos que decir una cosa. Yo recuerdo, a ver si usted es más memorioso, Franco. El cacique Medina también en un momento... Sí, con Atenas de San Carlos en Maldonado, que de Atenas desciende, empatamos 0 a 0 y se nos va el anual. Bueno, entonces... Antes de jugar con Fluminense. No hay recetas... No hay recetas milagrosas, eso está claro. Lo que va a quedar marcado va a ser el resultado, porque si gana, el chino va a estar ahí con el pecho. Obviamente, claro, acá tú a ver. Acá estamos los tres de acuerdo. No sé, Miguel, que todavía anda ahí saludando gente. Acá estamos todos de acuerdo. Viene que ahora voy a ir con Gastón Berriel, porque me interesa... Gastón Berriel, técnico recibido, ¿no? Bueno, entonces voy a ir con Gastón Berriel. Acá lo que está claro, o el chino recoba. Sale con el pecho inflado o todo el mundo después va a salir a pegarle. Y Gastón, técnico recibido, nuestro locutor, nos damos ese gusto. Y te parece mucho, si en cambio... ¿Por dónde ves qué se le pasó por la cabeza al chino? Primero que nada, que iba a acotar una más, que fue la Copa Uruguay anterior. Que también Nacional jugaba con suplentes, contra Rambla Juniors. No ganan 3 a 0. Con respeto. 3 a 0. Yo acabo de aclarar que Rambla también jugó con suplentes, pero estaba mucho más aceitado ese equipo de Rambla Juniors. Gutiérrez hasta... No, respeto, fue el técnico. Puso hasta el Keke Almeida de zaguero. Sí. O sea, estaba bastante improvisado. Y estaba muy lento el Keke. Básicamente no salió bien nunca lo de tantos cambios. Yo en esto estoy de acuerdo con el Pala. No me gustan tantos cambios. Y sobre todo es toda la línea de cuatro. La primera línea de defensa que jugó muy bien el partido allá en Venezuela. Sí le hubiera dado descanso quizás al patrón Polenta, pero coincido que tenía que haber jugado izquierdo con Anthony, que se conocen. Pero bueno, como vos decías muy bien, Tano, el que sabe es R. Cova. Quizás como es la segunda fecha y el partido no tiene tanta trascendencia quizás, porque el campeonato es muy largo. El uruguayo es largo, son 37 fechas. Exactamente. Yo tengo una teoría. Cuentan también los puntos del intermedio. Recién estamos en la segunda fecha. Yo tengo una teoría. A ver si me la llevan la teoría. Yo creo que también el chino, este equipo que arma con 7 cambios, es pensando más adelante en algo de Ridi. Exactamente. Yo estoy pensando como que el chino, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero ganarle a Liverpool, porque más adelante vamos a estar con los números en Belvedere. Yo le quiero ganar al equipo de Negra Azul, que nos ha amargado muchas veces, hasta nos ha ganado por varios goles, y no me gusta a mí eso de subestimar. Aparte, la clasificación está un 95% asegurada con el resultado. Sabemos que los venezolanos bajan un 60% cuando juegan de visitante, y allá ganamos 2 a 0. No estoy de acuerdo. La teoría que tengo, la única manera de explicar, porque yo no me creo que estén todos cansados los jugadores, a no ser que, no sé... No, no se puede. Fueron el miércoles. Claro, y aparte, hay gente joven. Lo que sí creo que el chino, como que quiere ver más allá, y piensa de ir consolidando un equipo B, para cuando haya que jugar, en la altura sí que jugamos. Ah, ve, usted me la lleva, que puede pasar el Sporting Cristal. Según Franco, me quiso apostar 100 dólares, Franco. Ah, no, fue un tuitero. Un tuitero me quiso apostar 100 dólares a que clasificaba Sporting Cristal. Así que imagínese. Pero es bastante amplia la diferencia. Sí. Pero el año pasado jugaron contra la Nacional de Paraguay, perdieron 2 a 0 la ID y ganaron 5 a 1 en la vuelta. Sí, pero esos son excepciones. Saben que no quise apostar, pero no me gusta robarle la plata a la gente. Sí, así que... Sí, hay muchos partidos que en Bolivia en la altura se hacen fuertes. Bueno, pasó con River Plate también. 8 a 0 contra Wisterman. Contra Wisterman, que la habían perdido en la ida en Bolivia. La estructura no es para cualquiera. Bueno, para ir redondeando, Gastón, no estás de acuerdo y... No es que no esté de acuerdo, sino que me hubiese gustado que no haya tanta rotatividad, por así decirlo. Creo que coincido con Franco, yo hubiese rotado más el equipo contra Puerto Cabello en el Parque Central, porque, como decías vos, la clasificación está casi asegurada. Pero bueno, tampoco con nuestras internas. Quizás algún jugador con alguna dolencia, alguna molestia. Y Recoá prefirió que no jugara hoy. Bueno, muy importantes los conceptos de Gastón Barriel. Usted tiene la estadística, ¿no? Tengo la estadística. Los últimos 10 años buscamos en natilio.uy. Bueno, después que Gastón venda, vamos con la estadística de cómo le fue al tricolor en el estadio... Fantástico, el mejor pan, sin conservantes, 100% integral, con masa madre y sin producto de origen animal. Estamos con todos, en todos los locales de productos naturales, verdulerías y supermercados. Fantástico.com.uy. ¿Buscás soluciones? Ferretería El Globo. En la esquina de San Salvador y Gaboto. Hacés tu pedido y te lo enviás. Último partido por la Copa UFU Uruguay. Son 11 partidos disputados. Por eso decía, más empates y derrotas que ganados. 5 ganados, 3 empates y 3 perdidos. 18 goles a favor y 15 en contra. Vaya despacio, si no entiendo eso, imagínate. 5 ganados. 5 ganados de 11. De 11. No está tan mal. 3 empatados y 3 perdidos. Yo pensé que iban a ser diferentes los números. Pero pensé que iban a ser más derrotas. Pero el bolso siempre... Repasamos un poco. Por el Uruguayo 2015-2016 ganamos 3 a 2. Por el especial 2016 perdimos 2 a 1. Ese 2015-2016, ¿no era que ganamos con un gol de Abreu de penal? Última fecha. Sí. De la apertura. Sí. Que ya estaba todo vendido. Dos goles de Abreu. Y el otro de Ignacio González. El que que al medio de Junior Aries hicieron los de Liverpool. Ya estaba el pescado vendido ese partido. Tenía que hacer un milagro. Fecha 15. Tenía que hacer un milagro. Tenía que hacer un milagro. Y si mal no recuerdo, ese fue el último gol de Sebastián Abreu en Nacional. Después, en el especial 2016, que Nacional lo termina ganando, perdimos 2 a 1. El gol de Nacional lo hizo Kevin Ramírez. Y los goles de Liverpool lo hicieron Cristian Latorre y el bolito Nicolás de la Cruz. Más adelante, en 2017, ganamos 4 a 1. Goles de Sebastián Rodríguez en dos oportunidades. Sebastián Fernández y Rodrigo Aguirre. 4 a 1. Michel Acosta, el de Liverpool. En 2018 ganamos 2 a 1 con goles de Alfonso Espino y el Colo Romero. Federico Martínez, del ex nacional, había marcado para Liverpool. En 2019 empatamos 1 a 1 con gol de Octavio Rivero, el actual delantero defensor de Sporting. Diego Bostovino había hecho el gol de Liverpool. En 2020 ganamos 3 a 1 con goles de Bergesio en dos oportunidades y Santiago Rodríguez. Ezequiel Escobar hizo el gol de Liverpool. Liverpool, en 2021 empatamos 2 a 2 con goles de Bergesio y Alfonso Treza. Fue el partido ese que se nos escapa el tricampeonato, que hizo Sebastián Fernández el segundo gol de Liverpool. Sí, que Jimmy Álvarez nos anula un gol, era el árbitro. Jimmy Álvarez, señor. Por un empujón supuestamente de Zunino, la metía a cantera contra un palo. Inexistente, no había VAR y no sé si hoy Jimmy Álvarez no está en el VAR, ¿no? Está en el A-VAR. Pero la tamada... Federico Martínez había hecho el otro gol de Liverpool, aparte del de Papelito Fernández. En 2022 ganamos 1 a 0 con el de Fagundes, fue la última. Bueno, esa fue la última que fue viral cuando Suárez llega a Belvedere y se ve el vestuario de bloque y lata, que se hizo viral. Centro de la derecha y Fagundes mete el cabezazo contra el palo. Fue un partido duro de ganar. Sí. En el 23 de junio de 2023 caímos... Ah, otra cosa más. Y el señor Palma puso mil pesos en la entrada. Sí, señor. O mil quinientos, ¿no? Mil quinientos. Mil quinientos. Dos mil... Dos mil veintitrés, torneo intermedio, tercera fecha, caímos 3 a 0, goles de Napoli y Bentancur en dos oportunidades. Esteban Nostrojiche, el árbitro. 3 a 0. 3 a 0. En el intermedio fue así. En el clausura empatamos 0 a 0. Y la última, la derrota 2 a 1 por Copa UFU Uruguay, el 6 de febrero de este mismo año, con goles de Franco Romero y Franco Nicola. Franco Romero en contra y Franco Nicola, Rubén Bentancuriz, el de Nacional. Bueno, los errores que cometimos en la Copa UFU Uruguay no se pueden repetir. El gol que nos hacemos, que Lozano, que hoy no va a jugar y Franco va a estar en el banco, nos metimos un gol en contra y después no marcamos a nadie en ese gol que nos mete de cabeza ni Franco Nicola. Bueno, vas a vender con Gastón Berriel, después voy con el pala que tiene confirmado a nuestro rival y tengo todavía territorio retroimperdible, tengo el lado B con Miguel Castro y todos los conceptos de nuestros compañeros previa al partido y con el análisis que nos caracteriza. EVIC Construcciones, soluciones integrales para reformas, arreglos o construcción. Somos tu solución. Contactanos al 091-017-681. L&L Regalos, somos la mejor forma de regalar o regalarte. Diseñamos tu regalo empresarial o personal. Envíos a todo el país. Contactanos al 092-496-649 o por Instagram L&L.regalos. Si necesitas raciones para tus mascotas, no dudes en llamar a Raciones Doña Tita. Las mejores marcas y al mejor precio. Al 092-417-136. Queridos bolsos, seguimos en esta previa de nuestro querido Nacional. Hablando de fútbol, hablando solo de Nacional, pero también hay que hablar de poquito, del rival. Cuénteme, Pala, qué novedades del elenco negre azul. Bien, Tano, está confirmado el equipo de Liverpool. Va a jugar con Sebastián Lentinelli en el arco. Kevin... Kevin a mano por el lateral derecho. Matías de los Santos en la zaga con Ignacio Rodríguez. Por el lateral izquierdo va a jugar Agustín Cayetano. En la mitad del campo va a jugar Diego El Chavito Rodríguez, el ex Nacional. Lucas Wasilewski y Martín Barrio. En el ataque va a jugar Martín Ocampo, Matías Ocampo, perdón. Renzo Machado y Luciano Rodríguez. Bueno, en Sanidad, Pala, Zamudio. En Sanidad está Zamudio, que se desgarró el paraguayo. No, y hay un volante también en Sanidad. Lucas Lemos. Puede ser. Sí, Lucas Lemos. Bueno, reitéreme el mediocampo de Liverpool. El mediocampo va a ser Diego El Torito Rodríguez, Lucas... El Torito Rodríguez, el ex Nacional. Sí, Trotecito. Bueno, Trotecito Rodríguez. Yo siempre decía, pocosamente, le dicen Torito porque nunca llegó a Toro. Espero que hoy juegue como un Torito. Que hoy juegue el Trotecito también, ¿no? O que juegue como un Tartnerito. Como no corrió nunca. Si bien el último tiempo del Torito no fue bueno, es un favor correcto. Sí, estuvo bárbaro. Vamos a ensañar con el Torito. Pero nos queda en la retina, ¿no? Cuando habilitó a este de la barométrica. Bueno, vamos, vamos. Elefante Maris. Sí. Bueno, ¿y quién más? ¿Pala ahí en el mediocampo? Lucas Wasilewski y Martín Barrios. Eso es lo que quería, que lo diga de vuelta. Dígalo de vuelta. ¿Wasilewski? Lo voy a decir de vuelta. Wasilewski. Bueno, ¿y quién más? Y Martín Barrios. Y Martín Barrios. Ese es bueno, Martín Barrios. ¿Y hay algún ex nacional más? No, del equipo titular no. Bueno. Y después busquen el banco de suplente. Vamos a vender con la voz vendedora de Gastón Barriel. Y después se viene un territorio retro imperdible. Productos Apple USA. Venta y reparación de equipos nuevos en garantía. Envíos a todo el país. Comunicate al 098-0406-51. Enzo Repuestos. Cardona, Soliano. Calle Rivera, 100. Esquina La Valleja. Venta general de repuestos y productos automotrices. Maquinaria agrícola y camiones. Teléfono 4-536-7961. J.P. Reparaciones de celulares. Servicio técnico para todas las marcas. Se retira y se entrega a domicilio. Encontranos en Ulises Favaro 5624. Teléfono 097-680-667. Nos tomamos una píldora y nos remontamos a un 25 de febrero de 1953. Un día como el de hoy, hace 71 años, final clásica en el Estadio Centenario. Más de 30.000 personas y un país prendido a la radio. Esa final se recuerda porque la barométrica rogó clemencia. El primer tiempo terminó 4-1 a favor de Nacional, con goles de Julio Pérez, Javier Ambrois y un doblete de Jorge Enrico. El baile era total. Nacional se divertía con los aurinegros. Míguez y Esquiafino no soportaron la humillación y se hicieron expulsar. En el entretiempo, Dalton Rosas Riolfo apareció en el vestuario tricolor con una súplica de los jugadores manchas. Que aflojaran, que no siguieran anotando goles. Estaban 9 contra 11 y la catástrofe era inevitable. Los referentes tricolores conocían a los jugadores manchas de la selección y del fútbol. Y aceptaron el pacto de caballeros. Y el partido finalizó 4-2. Esa final clásica disputada en 1953, correspondiente al campeonato uruguayo de 1952, quedó en la historia como el clásico clemencia para los vencidos. Bolsos, recuerden, siempre fuimos distintos. Siempre fuimos distintos al cuadro maula y garronero. Y nuestro querido Nacional enarboló la frase artiguista. Clemencia para los vencidos. Homenajeamos a esos jugadores, a esos caballeros tricolores. Campeones uruguayos de 1952. Aníbal Paz, José Emilio Santamaría, Walter Holguay, Gualdemar González, Néstor Carballo, Luis Alberto Cruz, Rafael Souto, Javier Ambrois, Héctor Rial, Julio Pérez y Jorge Enrico. Dirigido por Enrique Fernández. ¡Salud campeones! ¡Salud nacional! Gracias Liz, como siempre, por ponernos al aire y estar atenta. Y bueno, sos parte de esta transmisión. Le das toda la música y todo lo que necesitamos para que los bolsos disfruten de este territorio nacional. Vamos a vender con Gastón, después se viene el lado B con el picante Miguel Ángel Castro y nos queda todavía choque de opiniones porque Miguel no quiso opinar, se me escondió, no quiso opinar de las opiniones, de las opiniones. Bueno, eso me pasa por bardearlo. Opinar de la rotación. Gracias Franco, no quiso opinar de la rotación. Periodismo de periodistas. No, tranquilo, tranquilo. Vamos con Gastón que se viene al lado B y prepárese usted. Venga con canillera. Ecoclor, por tu salud, la de los tuyos y el cuidado del medio ambiente, desinfectá con Ecoclor. Teléfono 2683-8306. Con Ecoclor, desinfección asegurada. SEMA Deportes. En SEMA encontrarás la iluminaria para todos los deportes con diseños personalizados. Llámanos al 2506-2304 o por nuestro Instagram, arroba SEMA Deportes, guión bajo Uy. ¡Vamos con el lado B, bolsos queridos! ¡Muy buenas tardes! ¡Vamos con el lado B! ¡Bolsos queridos! ¡Muy buenas tardes! Toda realidad tiene su lado A y su lado B. El lado A es muy fácil hablarlo todos los días. Usar el micrófono para hablar del lado A. Es muy sencillo, pero muy sencillo. Ahora, el lado B es el lado que no se ve. El lado que el hincha no sabe. Hoy voy a hablar de una persona. Esta persona nació en Recife, Pernambuco, el 26 de abril de 1937. Triunfó en varios equipos de Brasil, ganando varios campeonatos estaduales y dos campeonatos nacionales. Fue campeón de la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental con nuestro querido nacional en 1971. Con la selección brasilera participó del Mundial de 1966. Logró mantener su arco invicto, imbatido, durante 612 minutos en la Copa Libertadores de 1971. Cuando el 14 de marzo recibió un gol a los 43 minutos de Luis Fernando Bastida, ex-Stronger, de Bolivia. ¿De quién estoy hablando? De una gloria de nacional que defendió el arco con uñas y dientes. Inclusive no cuidando su propia integridad física. Sí, señores. El lado bien viene ahora. El 10 de marzo, antes de la pandemia del coronavirus, esta persona se dio a conocer los problemas tanto físicos como económicos. olvidados, olvidados, en el letardo del tiempo. Tantos inviernos, tantos veranos pasaron. Y esta leyenda viva del fútbol mundial no pudo alcanzar su sueño máximo que es tan, tanto sueños de muchos como tener su casa propia. Y encima de todo esto, acosado de una enfermedad muy complicada en la parte urinaria. Olvidado en el ostracismo por propios y ajenos. Hoy, el señor Hilton Correira de Arruda, manga, sigue peleando por alcanzar sus sueños y con problemas físicos. Ese que hoy miran los brazos y las manos y son parte de la historia, amasó ese barro que hoy nuestro querido decano del fútbol uruguayo señala como la historia más rica del fútbol mundial. Sin embargo, manga no puede tener su techo propio y no tiene posibilidades de vivir una vida digna. No nos olvidemos de nuestras glorias, bolsos. Porque hoy cualquiera puede tener un apartamento en el mejor barrio de Montevideo y la salud cubierta. No nos olvidemos de la gloria que son y fueron las bases de la grandeza tricolor. Esto fue el lado de aquí, un domingo con ustedes en territorio nacional. Gracias, Miguel Castro. Recordando a la gloria tricolor, a manga, también golero de la selección brasileña, campeón de América del Mundo, que hizo grande a nuestro querido nacional. Y bueno, vamos a entrar un poquito en las sociales, mandarle saludos al gringo que justo a Raúl Bogado están escuchando desde Zárate, Argentina. Y mandarle un abrazo también a Fausto, a su hijo, al Kuki, que es mi ahijado. Mandarle un abrazo a Luis de Maudi, materiales eléctricos y artículos de iluminación en sus cinco casas, 8 de Octubre y Comercio. Ejido, 1463, Avenida Italia y Gallinal, Ruta Intervalniaria, kilómetro 45 y medio. Y en Maldonado, Kiosi y Luxemburgo. Y ni hablar a otro que está prendido a la cantora, mandarle un abrazo a Pablo de Ferretería, El Globo. Si buscas soluciones, ahí en San Salvador y Gaboto las vas a encontrar. Tanito, Tanito, perdón. Ahora que estamos con las sociales, no nos olvidemos que esta semana fue el cumpleaños de Rodrigo Yuria, que le mandamos un saludo enorme, un ex territorio nacional, así que cumplió 25 años de aporte a la caja argentina, así que bueno, un saludo enorme para Rodrigo Yuria. Si alguno tiene alguna más social es ahora o nunca. Bueno, yo aprovecho para mandar un saludo a mis padres que siempre están, a la familia que nos está acompañando, a dos amigas, la Melliza, Mar y Ailu, y bueno, a mi equipo, el Invictus, que jugamos mañana, estamos jugando la Copa de Campeones, tenemos que ganar. ¿Fútbol 11? No, Fútbol 7, Fútbol 11 también juego. Bueno, ya de paso también un saludo para el Chorro. Podemos armar algún partido. Para el Chorro Fútbol Club que nos estamos armando. El Chorro Fútbol Club, pero no le van a morir. Porque roben todos los partidos. No, 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 la van a morir. Es por el balneario. Férez, Férez debe estar jugando en el Chorro Fútbol Club. Me encantó. Nosotros no le robamos a nadie. Férez es el capitán que juega de... Cuña es el técnico. No, no están malos. Es por el balneario, es por el balneario. Es por el balneario del Chorro. Una chanza media en serio. Un saludo para los muchachos del fútbol. Usted, Franco, yo le mando saludos a la vieja que siempre está prendida a la trayectoria nacional y al amigo Daniel de Marivente. Cómo no, un abrazo a Daniel y ya que veo al pala mandarle un abrazo a Pizzería... Pizzería Pri, nos fuimos el otro día. El otro día después partido. Le mandamos saludos y nos llamaron para que vayamos a... Hoy también tenemos que ir. Deliciosas pizzas. ¿Y por qué no? Y bueno, el otro día después de terminar el partido nos fuimos al Zarrito a la Victoria. Nos comimos unas pizzas con muzarela espectaculares. La verdad que sí. Ahí con toda la... Había de todo, hincha de Zarrito, de Nacional... De la luz, de la barométrica. No, no, de la barométrica no había. No, no, no había de la barométrica. ¿Alguien más para mandarle saludos? No, no, la familia que escucha, la banda del Kinko. La banda del Kinko, que ahora estamos ausentes siempre. Vamos a ver si conseguimos una noche para tomar alguna. Sí, nos vamos a ir a tomar una. Y bueno, yo me estaba olvidando de mandarles saludos a Betina y a mi hijo Giuseppe, que los quiero mucho. Vamos a vender con Gastón Berriel y prepárense compañeros porque brevemente tienen que decir qué puede pasar en este partido. Estamos en esta cuenta regresiva y quiero escuchar a Miguel, ¿no? Mariven, el hotel de alta relatividad con más habitaciones de Montevideo. Discreción, servicio y amabilidad. Habitaciones especiales y de lujo. Elegí la tuya y pasa un momento especial. Cipriano miró 2969 mariven.com.uy Hola, hola. ¿Estamos saliendo ahora? No sé qué salió y qué no salió. Pero bueno, si usted revisa el once titular de Nacional, es claro que Nacional tiene mejores futbolistas que el elenco de Liverpool, que no se reforzó, que la principal figura de Liverpool es Luciano Rodríguez, que no va a estar su capitán Zamudio, que influye anímicamente y que Nacional presenta jugadores que serían titulares. El capitán es Lentinelli, pero Zamudio es como si fuera el capitán Cicinta. El capitán Cicinta, sí. Y bueno, Nacional presenta jugadores que serían titulares en cualquier equipo del fútbol uruguayo. Fíjese que los descartes de Nacional terminan siendo titulares en Liverpool como el Torito Rodríguez, o en su momento que está en el banco de suplentes que también jugó Nacional Agustín Altato González que está en el banco de suplentes con la 10. Para mí Nacional tiene que ganar el partido, va a ganar el partido, pero hay cosas que me generan muchas dudas. Primero de todo, los 7 cambios. Para mí una barbaridad. Y después, ¿cómo puede funcionar Cristian Oliva con Alexis Castro que prácticamente jugaron, entrenaron muy poco juntos, además los dos tienen poco fútbol porque en lo que va del año han jugado muy poco y cómo va a funcionar el Indio Velázquez que también es un jugador que viene de una lesión del año pasado y lo pone de titular y cómo Freddy Martínez va a poder marcar a Luciano Castro. recordemos a Freddy Martínez juega de lateral izquierdo y Luciano Castro. El win derecho de Luciano Castro. Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez. A Luciano Rodríguez que siempre se hueca por la derecha. El win derecho podrá cambiar con Ocampo alguna cosa, pero generalmente Luciano Rodríguez va por la derecha. Igual en el banco están los suplentes que puede apelar a Sanabria, a Higuera, al mismo Mauri Pereira. Tiene plata en el banco. Bueno, buenas tardes Bolso, buenas tardes equipo de Territorio Nacional. Una alegría de estar una vez más en la segunda de la apertura 20-24. Sinceramente les digo de todo corazón no entiendo por qué hace tantos cambios. Los equipos europeos juegan dos o tres partidos por semana, en Brasil lo mismo y acá siempre lo mismo. El problema del jugador uruguayo que no puede tener alta competencia, no puede tener más de dos partidos cada 48 horas. La verdad que es una locura total. Nacional jugó el miércoles, tiene para descansar, tuvo para descansar, para venir, jugar al play los jugadores. ¿Por qué nos compara con el fútbol europeo? Porque son jugadores, son profesionales. el fútbol uruguayo? Son profesionales, está no. Está como los chitos mirando el fútbol europeo. No, no, no. Ay, que el Bayern Múnich, que el Real Madrid. Pero no, pero usted me toma para... ¿En qué me está hablando? Estamos hablando del fútbol uruguayo, Miguel. Le falta ponerse el gorrito de Milico porque no deja... Está censurando, está censurando, está censurando. Pero opine del tema, no opine de Milico. Le estoy opinando del tema y usted no me deja hablar porque todos los que opinan en contra de usted, para usted, no es válido. Usted tiene que tomar la palabra. Bueno, entonces escuche lo que le estoy diciendo. Inclusive, inclusive, no solo dije el fútbol europeo, dije el fútbol brasilero. Así que, por favor, escuche lo que estoy diciendo. ¿Por qué no va a transmitir al Real Madrid? ¿Cómo voy a... A mí, justo a mí me vas a venir a hablar de fútbol. Sí, lo típico. Y yo detesto el fútbol europeo, lo digo acá con todo. Que andan con camiseta del Manchester por ahí. Ah, que habría que tirarle la oreja cuando ve un niño con una camiseta del Manchester. Y también hechos de Nacional que no dicen que tienen doble camiseta y lo ven con otro gorro. Pero entonces, no son esas cosas. Para ir redondeando, porque hay que vender. Ahora sí hay que redondear, ¿no? Para ir redondeando. Ahora sí hay que redondear. Bueno, pero hablando un poco en serio, la verdad no entiendo los cambios. Espero que no le pase lo mismo que le pasó a Murúa, que por tanto, hacer cambios después ya se desmembró cuando el equipo, los equipos ya están viniendo en cancha, ¿eh? Por eso mismo, vamos con Gastón Barriel y se viene el relato del picante Miguel Castro. Vamos arriba, Nacional. Abertura, motovideo, venta y reparación y servicio de cortinas de arroyar de PVC, aluminio y madera. Motorización de parcianas, puertas y telosías pegables. Todo a medida. Mencionando territorio nacional, la instalación es gratis. Abertura, motovideo, 098-367-386. Cuando Nacional y Liverpool ya están en cancha, están entrando los jugadores. Me parece un buen gesto, ¿no, Miguel? Ya decirlo también que entren juntos con las mascotas, digamos como apelando. Esto se debe recientemente aprobado el manual de competiciones. Exactamente, apelando al fair play. Y bueno, con ustedes, señoras y señores, ya se viene el relato de El Picante, de El Picante, Miguel Castro. Bueno, Tricolores, una vez más, estamos aquí en la 1250M, CX36, Radio Centenario, aquí en la cuchilla, donde una vez más el equipo Tricolor se va a enfrentar a uno de los equipos más difíciles que le ha tocado enfrentar en los últimos tiempos. Recuerdo finales el uruguayo que la ganó muy bien Nacional con Luis Alberto Suárez en la cancha. También recuerdo Supercopas perdidas, es un equipo que últimamente se nos viene complicando cada vez ganarle. Pero una vez más el equipo Tricolor se pianta acá en Belvedere y va a jugar de la siguiente manera. Liz, un saludo enorme para todos. El golero es el panameño Luis Mejía. Por el costado derecho, por el número cuatro, Rafael Cometa Haller. La dupla defensiva hoy para Emiliano Elidio Velázquez y Antony. Y Freddy Martínez vuelve a la titularidad en el costado de izquierdo como lateral. En la mitad del campo de juego el argentino Alex Castro y Oliva. En el costado derecho abierto el número treinta el ligeriano Évere. por el carril central el veintidós Di Diego Divis Zavala. Y por el costado izquierdo del ataque Tricolor el diecinueve el señor Picotón González. González Campeones y arriba como única punta Gonzalo Black Panther Carneiro. Mientras tanto el conjunto de la cuchilla juega de la siguiente manera. El arquero es el número veintiuno y es Sebastián Lendinelli. Por el costado derecho Kevin Amaro. Lo sigue Martín de los Santos con el número tres y dos Rodríguez Ignacio y el número dieciocho Agustín Cayetano. Delante de ellos una línea de tres con Paz Sileski el número treinta y uno quince el Diego Torito Rodríguez y el jugador Barrios. Por afuera el jugador estrella de Liverpool el diecinueve Luciano Rodríguez. En el costado derecho el once Martín Ocampo y arriba como único punta el jugador Rubén Machado con el nueve. Bueno está todo pronto la pelota está a la mitad del campo de juego hay hay si se quiere poco público yo esperaba un poco más de público aquí aquí en Belvedere pero bueno quizás en el estado de tiempo ¿no? ¿Cuántas? ¿Cuántas estaban puestas? Dos mil dos mil dos mil entradas sí está bien 700 el precio de la entrada 700 el precio de la entrada cuando no el señor Palma nos cobra de manera adecuada hacia un escenario adecuado vendeme gastón y ya arrancamos con este partido Maudi materiales eléctricos artefactos de iluminación precios especiales para directos decoradores electricistas profesionales y asesoramiento somos representantes de Gitech encontrarnos en las cinco casas en 8 de octubre 3600 ejido 1463 avenida Italia 5012 ruta al divanaria kilómetro 45500 en Atlántida en Chiosi esquina Luxemburgo seguimos también en nuestra página web maudi.com.udi Curcho Repuestos desde 1987 líderes en rectificado de motores y repuestos importamos las mejores marcas siempre en la misma dirección ejido 1618 entre Cerro Largo y Galicia Curcho Repuestos teléfonos 290790 2908 3890 o 091 46 89 26 Bueno está para arrancar el partido aquí por la segunda fecha de esta apertura 20-24 nuestro querido decano va a jugar una vez más aquí en esta cancha que esperemos que pronto según nos dijo les dijo el señor Palma a sus hinchas y socios que iba a remodelar esto porque la verdad está cada vez peor bueno se pone el pito en boca al árbitro del partido de armas hoy con un color rosadito bien de bien flúor así que bueno pito en boca al árbitro del partido esperando aquí por el segundo el segundo capítulo de esta apertura 20-24 que espero no se encuentre en punta pita el árbitro arranca el partido la pelota la pelota juega Liverpool por parte de de los Santos Martín la pelota va hacia la mitad del campo de juego rechaza Kevin Martínez sigue con la pelota peleándola ahí el número 16 sigue rebota la pelota pega un pelotazo ahora para Carneiro Carneiro de la baja de Ibiza va a tres cuartas de cancha tira un centro pasado a ver si llega llegaba Everenovo rechaza la defensa del equipo de Liverpool la tiene Vasilevsky Vasilevsky abre para Martín Barrios Barrios con la pelota pega un pelotazo en diagonal cursado al ataque del equipo de Liverpool engancha hacia adentro Luciano Rodríguez esto es peligroso va hacia el medio rechaza muy bien la defensa tricolor por parte de Ale Castro Castro más atrás para el jugador Anthony sale el equipo tricolor por el costado y quecho va la pelota para Martínez Martínez era el picotón va ahora para Oliva Oliva hace un rodeo se quiere escapar Nacional esto es el primer minuto de juego que se juega aquí en Belvedere se va escapando Oliva Oliva abre para el costado derecho para la ubicación del Indio Velázquez este otra vez para Oliva pisa la pelota levanta la cabeza y va se la pasa nuevamente al Indio Velázquez Velázquez con la pelota a ver que hace pega un pelotazo a profundidad buscando la pelota cruzada para el picotón y el picotón se quiso cubrir tanto que la pelota se fue afuera lateral para Liverpool fantástico el mejor pan 5 de Cervantes 100% integral con masa madre y sin productos de origen animal estamos en todos los locales de productos naturales verdulerías y supermercados enterate de más en fantástico punto com punto uy va el platinado el jugador Antony abre las pelotas para el Indio Velázquez este más pasa al costado derecho para el cometa Haller devuelve las pelotas para el Indio Velázquez otra vez para Antony Antony pisa la pelota levanta la cabeza y va a ver a quien se la deja se la deja a domicilio ahora Haller Haller con las pelotas perdón era el Indio Velázquez Velázquez con la pelota se ha recuperado Velázquez recuerden que viene de una lesión bastante bastante jodida la pelota va adelante a profundidad para ver va el africano Everes se quiere escapar del número 18 Galletano en cancha se escapa entra el área y le pega un pelotazo y la pelota se va escapando por el primer palo Bueno Tano la primera jugada del partido a los dos minutos si Everes se posicionó por la punta derecha metió la diagonal le pegó de zurda salió débil y desviado y bueno un nacional que está jugando claramente con un 4 2 3 1 y por derecha va a ir Everes y por izquierda el picotón imaginábamos lo contrario el 10 Zavala y como único punta la Pantera Carneiro Luciano Rodríguez la pelota abre el equipo se viene con todo el conjunto de Liverpool tiene la pelota Luciano Rodríguez cancha hacia adentro se quiere escapar de Freddy rechaza muy bien el Indio Velázquez otra vez Luciano la pone ahí en la parada de gol peligro tranca abajo muy bien nacional se escapa tiene la pelota Alex Castro Castro para el picotón hoy están los argentinos se canchan los dos lo agarra de la camiseta le mete una mano ahí Alex Castro pita y marca falta el jugador el árbitro de armas tiro libre para Liverpool perdón Ignacio Rodríguez que va a la pelota para Lentinelli devuelve para Ignacio Rodríguez sale conjunto de Liverpool un pase es más que un pase un compromiso hacia Lentinelli lo venía marcando apretando muy bien Zavala roba la pelota Zavala a ver si la logra y la pelota inexorablemente se va saliendo para la tribuna opositora del equipo de Liverpool donde está toda la hinchada del bolso la pelota la saca Cayetano Cayetano va para el jugador Barrio Barrio que abre la pelota hacia el costado derecho hacia la subida de Amaro sigue Kevin Amaro con la pelota este se la deja Luciano Luciano que engancha hacia adentro es marcado por Alex Castro se escapa de uno de dos buena pelota metida ahora para Macileski este que abre hacia el costado izquierdo donde está Matito Campos tira al centro rechaza muy bien el hinchada y un pelotazo muy pero muy fuerte de Macileski que se fue lejos saque desde el arco para el equipo tricolor chicas trago picada y la mejor compañía donde en Gitanas Martín García 14.86 estacionamiento vigilado a las 24 horas que está más para el este Reina de la Noche lugar más longevo de Montevideo Serana López 17.66 las mejores chicas para abrir la puerta a sus sentidos pasa por Reina Sofitanas y convierte un gol de visitante va con la pelota Anthony va saliendo para el equipo tricolor pisa la pelota y se va más atrás cuando lo estaba marcando el jugador Martín Barrio la pelota ahora va para el jugador el indio Velázquez que vuelve a la titularía va para Anthony Anthony con la pelota que buena cantidad de defensa que tiene el chino recogió va el pelotazo ahora abierto para la subida de Freddy Martínez rechaza el conjunto de Liverpool la pelota va hacia arriba pone cuerpo y hay falta sí señor hay falta marcado por el lateral sobre Anthony saque tiro libre para Nacional amenazante el tiempo aquí en la cuchilla la pelota para el indio Velázquez levanta la cabeza pega un pelotazo en tres cuartos de cancha rechaza el conjunto de River por parte de Amaro Amaro se la deja ahora el número 15 Rodríguez el torito pierde ante Carneiro Carneiro que deja la pelota mal se la deja machado machado para Luciano Rodríguez hace un rodeo si quiere escapar hay falta sí señor lo agarraban de la camiseta menos mal que no cobra Amarilla era agarrado de la camiseta Luciano Rodríguez de la mitad del campo construcción soluciones integrales para reformas arreglos y construcción somos tu mejor solución saltanos al 091 017 681 sale con justo de Liverpool por el costado izquierdo por Cayetano pega un pelotazo a la ubicación del jugador Ocampo Ocampo con la pelota va más atrás quiere abrir la pelota rebota le queda al equipo tricolor por parte de Ebe este se va afuera es lateral para el equipo de Liverpool L y L regalos somos la mejor forma de regalar o regalarte diseñamos tu regalo empresarial o personal envíos a todo el país 092 4296 649 toma la pelota Barrios Barrios abre otra vez para Cayetano se juega ahí en el lateral sobre la línea rebota en el defensa de Nacional otra vez lateral el equipo de Liverpool le da ataque estas raciones para tu mascota no dudes en llamar a raciones Doña Tita las mejores marcas y al mejor precio regalas 092 417 136 ahí hace un rodeo recupera la pelota Nacional por parte de Carneiro Carneiro que viene a defender ayudar al equipo este más atrás para Mejía un partido que por ahora Tano no se puede sacar ninguna resolución todavía están estudiando bueno Nacional le cuesta generar Líber corre mucho pero tampoco genera por ahora poca jugada de peligro saca el equipo de Liverpool por parte de Amaro Amaro va para Martín Barrios abre la pelota ahora para Basilecki Basilecki abre para la subida de Cayetano Cayetano que mete un pase diagonal en profundidad buscando a Luciano ese hay que tener cuidado Luciano que nos complicó todo el partido en la Copa Uruguay va a sacar el jugador Amaro Amaro que se la deja a domicilio ahora a Martín rechaza el conjunto tricolor le queda a Basilecki nada estaba todo anulado por falta sobre el Indio Velázquez Franco ¿cómo ves el partido hasta ahora? Un Nacional que trata de llegar al arco de Neltinelli por banda sobre todo por el lado de Évere ha sido donde más ha estado la posibilidad nacional Carneiro baja mucho para tratar de hacer contacto con la pelota último partido Freddy Martínez como me preguntabas el partido con Tor que la fecha 15 de clasura ha pasado muy bueno pero la pelota Carneiro queda ahí nomás la pierde pelear saca Rodríguez Ignacio a media le queda a Évere Évere ensaya una jugada ahí pisando la pelota la rebota muy bien la pelota Cayetano y es lateral de defensa para el co-equipo de Liverpool productos Apple USA y preparación de equipos nuevos en garantía envíos a todos en el país al 098 040651 va el jugador Alex Castro abre para Didi Zavala tres cuartos de cancha costado derecho tira al centro está con la saca de Ignacio Rodríguez complementa para Liverpool ahí queda ahí nomás la pelota pega un tranco el jugador Didi Zavala se queda con la pelota el jugador Basilecki Basilecki para Cayetano abre pelota en diagonal para Luciano pierde la pelota con Freddy Martínez va el ataque Freddy Martínez y cancha hacia adentro peligro abre hacia la ubicación de Évere Évere está frente al área quiere hacer el 2-1 con Zavala sube el cometa va para la pelota para Haller Haller con la pelota le roba el pase deja todo regalado y se viene escapando Martín Barrios para el conjunto de Liverpool mete cuerpo muy bien pero dice que con falta ah bueno hay un informa mandame el informa Gastón informa territorio nacional amarilla en el equipo de color para Cristian Oliver número 8 bueno entiende que estiró la mano ante el enganche de Liverpool por eso le cobró el amarillo no una exageración nacional si bien estaba en un contragolpe el Liverpool estaba bien parado atrás no era una falta de amarilla pero bueno sos tarjetero vamos a ver si mantiene este criterio todo el partido el señor de armas rechaza conjunto de Liverpool le queda Liverpool por Ignacio Rodríguez con la pelota nadie se la rima se la rima Martín Barrios sigue Martín Barrios con la pelota sale Liverpool lo marca muy bien de cerca el picotón González otra vez la pelota para Machado viene a buscar y otra vez la abre Martín Barrios para la subida de Rodríguez Ignacio Ignacio Rodríguez se la deja a domicilio Cayetano tranca la pelota con todo la pelota no se va está sobre la raya se quiere escapar recupera el conjunto de Liverpool a través de un pelotazo ahora la tiene Lidio Velázquez pega un pelotazo a la mitad del campo de juego es sin don ni son no hay jugada la agarra Évere Évere quiere jugar con Haller la pelota que va sobre la raya la pelea ahora el conjunto de Liverpool recupera va la pelota peligrosamente para Machado se quiere escapar le da un pelotazo alto ni queda ahí no más la pelota ay 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 salió muy buen muy bien Mejía abre para el Cometa Haller cuando van 10 minutos y Morena llegando a los 11 0 a 0 el partido estos territorios nacional por la imprecisible la pelota va más que una pelota es un compromiso pierde la pelota el equipo nacional tranca con todo Anthony la pelota le queda Martín Barrio Martín Barrio con la pelota se la deja a Basilecki Basilecki engancha quiere pasar quiere seguir de largo va para Ocampo y ni chicha ni limo nada Martín Ocampo da un pelotazo afuera y bueno empieza a dominar el partido Liverpool hay que tener cuidado con estos temas y bueno el Liverpool ahí tuvo una jugada en conjunto la tocaron bien la definieron mal y nacional era un poquito lo que decíamos en la previa va a ser difícil que llegue a un equipo aceitado cuando prácticamente nunca ha entrenado un punto si, si es claro Tano va saliendo para nacional el bordameta Mejida atención con Mejida que puede ser llamado a la selección se puede perder algunos partidos la pelota va para Anthony va Anthony con la pelota el platinado se la deja a Castro Castro para el picotón González hacen el 2-1 abre para el costado derecho donde está Zavala se quiere escapar para mí hay falta se la dejan puesta no cobra nada el árbitro del partido pero que pasó quedó tendido Zavala le metieron la pata se la dejaron puesta y el juez no dice nada la jugada fue igual o muy similar a la que le sacaron amarilla a Oliva pero acá el juez no cobra falta y no saca la amarilla después quiere que no nos calentemos con los arbitrar estamos a metros de los jugadores de Nacional parte de la delegación también está el paraguayo hay un montón de jugadores siguiendo al equipo la pelota de Galletano Galletano abre para Ocampo sigue con la pelota se quiere escapar la pelota va para Basilecki abre para Luciano Rodríguez peligro quiere enganchar ante la marca Efraín Martínez mete una pelota y un buscapié en el primer palo lo adivina muy bien el jugador Mejida y el jugador Rodríguez hace una de lucha libre le pasa por arriba Carneiro y le cobran falta Carneiro la pelota va para Lentinelli sigue con la pelota Liverpool abre hacia el costado derecho hasta Ignacio Rodríguez Ignacio Rodríguez va a la mitad del campo de juego pierde la pelota con Oliva la gana Nacional sigue con la pelota Nacional sigue con la pelota Oliva se quiere escapar gran enganche abre hacia la ubicación de Ebre pierde la pelota la recupera Liverpool Luciano Rodríguez engancha viste un pase bárbaro para el jugador Machado Machado que tira una pelota corriendo pero no va a llegar siempre la pelota va hacia Luciano Rodríguez es muy fácil adivinar cómo va a atacar Liverpool si paso sobre el costado derecho Freddy Martínez tiene que estar atento en la marca por ahí ataca Liverpool y ataca el de Brasil en 15 JP reparaciones de celulares servicio técnico para todas las marcas se retira y se entrega a domicilio encontrarnos Luis Favaro 56-24 teléfono 097-680-667 va a sacar de manos el jugador Martínez Martínez con la pelota rechaza Amaro recupera el conjunto de Liverpool la viene a tomar Evere cambió de punta aparentemente el Chiro o no está jugando está jugando en línea de ataque va la pelota ahora para Barrio Barrio otra vez la pelota para el costado derecho a Luciano Rodríguez le pasa por atrás Amaro sigue con la pelota le mete una engancha bárbaro ante la marcación de Castro recupera Nacional sigue con la pelota el equipo de Liverpool recupera muy bien Evere Evere abre muy bien hacia el costado derecho donde está Haller Haller de tres dedos se le escapa para Didi Zabala cruza la mitad del campo de juego ataca el equipo tricolor engancha hacia adentro a ver que la pide se la pide Castro no se la da a ver que hace Didi Zabala no larga la pelota cruza todo muy lento el partido se la deja a Anthony Anthony pisa la pelota se la deja a Lidio Velasque Velasque que levanta la cabeza y va se la deja a domicilio Carneiro que viene a buscar la pelota porque no le llega otra vez ahora la pelota para Oliva abre hacia el costado izquierdo la subida de Martínez Martínez que tira el centro a ver quien gana ahí Evere la pelota rechaza conjunto de Liverpool la tiene Martín Barrio Barrio abre hacia Ocampo Ocampo tiene terreno fértil es marcado por el Cometa Haller sigue está tres cuartos de cancha peligroso engancha hacia adentro y una pelota ahí nomás sencilla rastrera que va a sacar el equipo tricolor productos Apple USA y venta y elaboración de equipos nuevos en Jaramilla envíos a todo el país 098 0406 51 último partido que se ganó acá muchachos y me lo hacen recordar a la gente la hincha de Nacional va la pelota para el Indio Velasque Velasque sigue pisa la pelota más atrás hacia el costado izquierdo donde la tiene Anthony sale Anthony el platicado juvenil sigue Anthony pega un pelotazo muy bueno hacia el costado derecho se asumía Cometa Haller sigue en la baja espectacularmente tira al centro segundo paro le queda Alex y rechaza el conjunto de Liverpool por parte de Rodríguez el saque lateral en ataque para el bolso va a sacar de manos el equipo tricolores quedó algo sentido Anthony a ver que espera el árbitro del partido va a sacar Freddy Martínez a ver Franco ¿cuándo fue el último partido? 14 de agosto de 2022 torneo con la tercera fecha de este año 1 a 0 gol de Fahundes rechaza Freddy Martínez pone la pelota ahí en el área es un escriballe rechaza el conjunto de Liverpool por parte de Amaro queda la pelota y nomás la van a tomar el picotón el picotón se la deja Alex Castro juega a los argentinos en cancha hacia adentro Alex pisa la pelota se la deja Oliva para Freddy Martínez hace un enganche muy bueno un rodeo muy bueno del juvenil sigue Freddy Martínez por el costado izquierdo se la deja el picotón el picotón pierde la pelota estontamente ahora era una falta de Martínez pista marca el árbitro del partido arma que poquito hasta ahora del picotón en los partidos que lo vi ahora simplemente 17 minutos no le veo velocidad pero no le veo calidad no le veo dribbling y termina mal la jugada saca el conjunto de Liverpool un pelotazo la subida de Cayetano la baja muy bien Cayetano tres cuartos de cancha la pide Ocampo se la palea se la palea Ocampo rechaza muy bien el indio Velázquez hacia la mitad del campo dejó a ver qué puede hacer Divisa Bala que la baja de Galega y Gastón va a Divisa Bala se la deja ahora a Oliva Oliva pisa la pelota ante la subida de Haller Haller con la pelota nuevo del team sigue ahora para Divisa Bala hace el enganche se la pasa abierto para Ebre pero la marca muy bien Cayetano la divina el pelotazo hacia arriba la vuelve a tomar Nacional por parte de Divisa Bala se quiere escapar de su marcador sigue Divisa Bala sobre la raya es lateral para Nacional y en línea se hizo el boludo era saque para Nacional pero bueno va a sacar Cayetano de mano van 18 minutos del primer tiempo y morea 0 a 0 el partido sigue con la pelota Nacional recupera a Anthony Anthony un pelotazo para nadie y sin pensado bueno estas cosas pasan con equipos que no tienen experiencia entre sí que no no tienen conocimiento la pelota va para Barrio Barrio abre hacia el costado derecho hacia la subida del jugador de Los Santos sigue Martín de Los Santos la pelota va para Barrio con la pelota Liverpool abre hacia el costado derecho hacia la subida de Amaro es marcado por Freddy Martínez ve insistentemente no lo deja jugar va la pelota ahora para el Torito Rodríguez sigue el Torito Rodríguez abre hacia el costado izquierdo la subida de Cayetano sigue con la pelota Cayetano engancha hacia adentro la pelota para Basilecki más atrás para la subida del Torito Rodríguez abre hacia el costado derecho Amaro Amaro para Luciano sigue con la pelota Liverpool Nacional mira como tiene la pelota y como avanza sigue ahora con la pelota número 31 Basilecki pisa la pelota está en la mitad del campo de juego la subida de Martín de Los Santos sigue en el equipo de Liverpool abre hacia la subida ahora de Cayetano Cayetano que mete el centro peligroso rechaza muy bien Anthony cuando venía Machado y la pelota ahora y el mitad del campo de juego son de la costilla y un centro muy mal tirado por Cayetano menos mal la pelota se fue afuera es saque de arco para el bolso abertura Montevideo venta de reparación y service de cortina de enrollar de PVC aluminio y madera motorización de parcianas y puertas todo a medida mencionando territorio nacional la instalación es gratis abertura Montevideo 018 367 386 perdonen que me había olvidado pero le mando un beso enorme a mi señora cumplimos 18 años de callado ayer este relato se lo dedico a ella va la pelota ahora para Velasque Velasque abre para Anthony sigue el juguerín platinado pega un pelotazo diagonal a ver que gana Carneiro sale Letinelli queda la pelota y no más y el arco estaba solo le queda la pelota Oliva Oliva para Alex Castro quiere pelear la pelota Ebener pierde ante la marcación del jugador Machado viene a buscar la pelota Machado se quiere escapar más atrás ahora para Luciano Rodríguez Ignacio Rodríguez perdón Ignacio Rodríguez para el Torito el Torito ahora para Rodríguez sigue con la pelota Liverpool peligrosa había sido esa salida de Adleti Lentinelli ahí le mete la pata Antori cuando debería marcar al jugador Machado estiro libre para Nacional bueno lo más peligroso de Nacional llegó un pelotazo largo salió Lentinelli y Carneiro por poco si la llevaba a tocar quedaba el arco vacío porque fue afuera del área grande se salvó Liverpool faltó poco lo mejor de Nacional un pelotazo por ahora bueno tiene la pelota de Izabara que recién Recoba se le rimó a decirle algo que tenía que hacer van las pelotas para Anton y sale el equipo tricolor después muchachos les voy a pedir los resultados hasta ahora de lo que ha sido esta segunda fecha pierde la pelota el conjunto de Nacional en la mitad del campo de juego recupera por parte del Indio Velasque el Indio Velasque va para Izabara Izabara abre hacia el costado derecho hacia Haller Haller mete un pelotazo al área a ver si gana Évere a espaldas del marcador gana Évere y eso que fue rebota la pelota y eso que fue la agarra ahora el número 8 Barrio rechaza recupera ahora el equipo tricolor por Haller abre hacia Évere abre Izabara tira al centro rechaza el número 2 Rodríguez complementa a Barrio la pelota abre hacia la ubicación del jugador Ocampo Ocampo más atrás para Basilecki sigue con la pelota Liverpool mete un pelotazo en diagonal hacia la espalda de Félix Martínez para Luciano lo marca muy bien muy bien pero en la mano en la mano yo quiero ver qué pasó en el área de Liverpool quedé con duda bueno intentó un sombrerito Évere sobre el sector derecho del área grande y pareció pegar en la mano del defensa negra azul hay Bar no sé si la van a revisar estamos expectantes con esa jugada pero vio que es difícil que nos revisen una jugada no y estamos acá con el monitor y la gente de la empresa no muestra nada tampoco la verdad pero bueno Saga de conjunto tricolor por parte de Letinelli Letinelli para Mejía Mejía para el Indio Velázquez sale el equipo tricolor abre hacia el costado derecho por el Cometa Jala más atrás ahora para el Indio Velázquez sale Nacional Maudi materiales eléctricos ante falta de iluminación precios especiales para arquitectos decoradores eléctricas funcionales y asesoramiento somos representantes de Ejitech encontrados en las 5 casas del 8 de octubre en Guido y Avenida Italia en el 1 de octubre en el kilómetro 45 minutos y Atlántida se quiere escapar Ocampo con la pelota rechaza muy bien Velázquez Velázquez para Haller Haller para ahora para Isavala se la dejaron puesta Haller hace un rodeo de Isavala la pelota le queda larga otra vez va la pelota el equipo tricolor abre hacia la ubicación de Anthony que está en el círculo central pega un pelotazo profundidad muy bueno para el picotón el picotón para Freddy Martín engancha hacia adentro quiere pelear la pelota tranca pero gana el equipo de Liverpool toda la dividida la gana Liverpool mete un caño bárbaro la recupera Nacional pero cobró falta anterior bueno está está el partido llegando a los primeros 25 minutos 0 a 0 esto es territorio nacional una manera diferente de sentir al bolso lo escuchás por la 1250M Radio Centenario muchos repuestos desde 1987 líderes en retificados de motores y repuestos portamos las mejores marcas siempre en la misma dirección ejido 16-18 entre Cerro Largo y Galicia muchos repuestos 2-900-07-90 o 0-91-46-89-26 impecable salida de Freddy Martínez haciendo el rodeo se quiere escapar agarran al picotón hace un rodeo no cobra nada el árbitro del partido la pelota la tiene el decano muy bien la actuación hasta ahora de Freddy Martínez parando a Luciano que no es tarea sencilla va la pelota ahora para el indio Velázquez Velázquez saliendo va del decano va y va la pelota va para Cristiano Oliva cruza la mitad del campo de juego sale del rodeo se la deja a domicilio para Alex Castro sigue con la pelota de Alex Castro va para adentro se quiere escapar hace un rodeo del argentino se la deja otra vez ahora el duelo la pareja de argentinos en el costado izquierdo se ve en el 2-1 la pelota se escapa afuera y es le saque del arco para el equipo de Liverpool por izquierda como decía Miguel se juntan los argentinos Castro y el picotón y por derecha se hueca Zavala y se junta con el africano Évere por ahora no llegamos a desbordar ni a generar mucho peligro la pelota va hacia la mitad del campo de juego la agarra el conjunto de Liverpool recupera muy bien Anthony va al palatinado se escapa Anthony pierde la pelota con el torito peligro se abre para Basilecki Basilecki con la pelota tres cuartos de cancha va para el ataque se le deja a Ocampo Ocampo engancha hacia adentro más atrás ahora para la ubicación de Basilecki sigue Basilecki engancha abre hacia la pelota peligrosamente se sube Ocampo tira a pie le queda la pelota conjunto de Liverpool por parte el número 9 Machado traba la pelota y se va afuera es córner para el conjunto de Liverpool Miguel tengo los resultados de la segunda fecha de este torneo dale nomás dale nomás el viernes el viernes ganó River Plate 3 a 1 frente al Deportivo Maldonado Motivideo Wanderer cayó 0-1 contra Racing después puso el partido de progreso contra Ramla Junior ayer Boston River y Danubio empataron 0-0 Peñarol en Miramar Misiones ganó Peñarol 2 a 0 cerró largo 0-0 con Phoenix y en este momento están empatando Liverpool con Nacional próximamente 19-30 ahora se jugará Defensor Sporting frente al cerro va el córner por parte de Luciano Rodríguez el centro cabezazo queda y no mala pelota le queda Nacional por parte de Christian Oliva Oliva se la deja ay para mí hay una falta clara de amarilla porque corta el ataque y de arma no cobra nada no cobró nada va el centro saque muy bien Freddy Martínez bueno esto de moneda corriente ya el Tano está con el micrófono en la mano va la pelota Anthony decime Tano si no que más es lo mismo viejo es más de lo mismo decíamos sacó una amarilla por una mancha y ahora dos faltas que eran amarillas para la gente de Liverpool ni las cobró va Biza va a tres cuartos de cancha del costado derecho abre para el cometa Haller levanta la cabeza tira al centro para Carrero queda y no mala pelota y la saca la saca el Torito Rodríguez complementa conjunto de Liverpool la pelota queda y no más recupera Haller pierde la pelota y un pelotazo peligroso para Campo va Campo con la pelota excelente Anthony con gran prestancia y tiempista el juvenil saque el lateral para el conjunto de Liverpool se hace sentir la banda del parque va el pelotazo cruzado hacia el costado derecho en subida de Amaro sigue con la pelota Amaro para Luciano Rodríguez marcado porque se quiere escapar muy bien Freddy rebota la pelota se quiere escapar engancha hacia adentro imparable Luciano Rodríguez es un peligro muy bien Freddy ahí tranca la pelota hasta Villegas delantero de Liverpool gana la pelota Everett Everett mete un picotón bárbaro un picotón queda y no más recupera Everett muy bien se pone el overall abre la pelota para ahí Zavala está solo abre la subida al costado derecho hacia Haller Haller cruza la mitad del campo de juego tres cuartos de cancha levanta la camisa el cometa Haller se la deja a un vicino hacia Zavala Zavala engancha quiere escapar se la dejaba Carneiro pierde la pelota Carneiro sale ahora Ocampo viene a buscar la pelota desde arriba abre al costado derecho para el jugador Torito Rodríguez la pelota pasada recupera el equipo tricolor por parte de Antony Antony para Alex Castro Alex Castro para el jugador picotón tenemos ya tuvimos un Alex Castro a ver si se acuerdan la pelota cruzada para Zavala tres cuartos de cancha atento era Alexis Castro era Alexis Castro este es Alexis Castro va al centro peligro de gol disculpa a Tano sí va la pelota ahora le quedó Alex Castro y la pelota este es Alexis perdón el otro de Alex la pelota va para Alexis Castro ahora más atrás para Cristian Oliva bueno traeme un medio y medio a ver si se me va la bobera la pelota va tres cuartos de cancha para Zavala Zavala abre más atrás la pelota para Antony Antony para el jugador el indio Velázquez está hacia arriba el equipo tricolor poneme esa fría Néstor meteme eso en la ladera va la pelota ahora para Velázquez Velázquez cruza la mitad del campo de juego abre hacia el costado izquierdo hacia la ubicación del picotón González está tres cuartos de cancha levanta la cabeza va a Pisa se quiere escapar de Luciano Rodríguez escapa al centro Pisa la pelota le queda Ebre ay no la agarró bien todo bien la pelota va para Antony pero bueno si se quiere la más peligrosa de Nacional si lo mejor de Nacional llegó en el minuto 30 el picotón metió un centro rastrero la recibió Ebre ahí en la media luna del área grande remató débil y atrapó bien Lentinelli se va afuera es lateral el ataque para el equipo tricolor que ya lo va a hacer Freddy Martínez va Freddy Martínez más que un centro un centro un tremendo centro con las manos Freddy Martínez ahora abre las pelotas para el picotón picotón para Freddy hacen el 2-1 ahí pierde ante la marcación de Luzano Rodríguez que viene a apoyar se quiere escapar pierde la pelota ah bueno ah bueno ah bueno de arma si eso fue falta lo demás que pasa se agarran de la camiseta lo empujan no cobran nada chicas tragos picadas puli la mejor compañía donde en Gitanas Martín García 14.86 estacionamiento vigiado las 24 horas Gitanas para el este Reina de la Noche el lugar más longevo de Montevideo López 17.66 la mejor chica para abrir la puerta a tus sentidos hasta por Reinas o Gitanas y convertir un gol de visitante va el equipo de Liverpool parte de Basilecki pierde la pelota recupera el tono el tono se la deja Basilecki Basilecki Torito perdón la pelota va para Rodríguez Rodríguez abre para el costado derecho para Amaro Amaro se la deja a domicilio al jugador número 8 Martín Barrios Martín Barrios abre la pelota para el Torito Rodríguez este para otro Rodríguez abre la pelota se escapa Liverpool en el costado derecho se la deja a Luciano Luciano se la deja puesta a la subida a la mano gran pelota va hasta el centro tira al centro busca pie quedó y no va complementa el conjunto de Nacional abre la subida de Cayetano tira al centro se tratabillaba el delantero de Liverpool cuando había falta en ataque tiro libre para Nacional en el área tricolor busca soluciones ferretería el globo en la esquina de San Salvador y Gaboto hace tu pedido y te lo enviamos teléfono 2 410 2659 o Whatsapp 095 38 3490 sale el equipo tricolor cuando van 32 minutos de este primer tiempo 0 a 0 el partido aquí en la cuchilla sale conjunto tricolor por parte de Anthony Anthony pisa la pelota ay pase largo se llega muy bien ahí el indio Velázquez se la deja a pie a Zavala a Zavala pasa a profundidad rechaza muy bien de los Santos complementa al equipo de Liverpool por parte de Ocampo Ocampo más atrás para Cayetano engancha hacia afuera se quiere escapar con la pelota sigue la pelota Ocampo Ocampo Cayetano mete un pelotazo muy bien Anthony muy bien Anthony la verdad hasta ahora el mejor de la defensa se la deja a Alexis Castro engancha muy bien el argentino lo deja sentado el culo marcado por dos hay falta señor sí señor pero va al piso estilo libre para el equipo tricolor en el centro fantástico el pan sin conservante 100% integral con masa madre y sin productos de origen animal estamos en todos los locales de productos naturales verdulerías y supermercados buscanos en nuestra web fantástico punto com punto ui sale Alexis Castro con la pelota más atrás ahora para la ubicación de Velázquez otra vez para Oliva Oliva para Castro sigue con la pelota Castro cruza la mitad del campo de juego le mete un pelotazo bárbaro al picotón la pelota va para Freddy Martínez Freddy Martínez tira al centro el segundo palo y Lentinelli con una mano rechaza saca con un pelotazo que iba para Ocampo pero muy bien Velázquez anticipando la jugada es lateral de la mitad del campo para el equipo de Liverpool Epic Construcciones soluciones integrales para reformas arreglos o construcción somos tu solución enfrentanos al 091 017 681 un partido de estudio la verdad todavía no se han sacado chapa de nada en este partido van las pelotas para Ocampo Ocampo está de espalda al arco se hace un doblez se quiere escapar se escapa de uno le queda ahí la pelota número 9 rechaza muy bien muy bien Oliva complementa el picotón picotón para Freddy Martínez Freddy Martínez se quiere escapar la pelota se va afuera había pitado el árbitro en línea le había avisado que se había ido el lateral en ataque para Liverpool L y L regalo somos la mejor forma de regalar o regalarte diseñamos tu regalo empresarial o personal envíos a todo el país el picotón 092 496 649 bueno reclaman penal las hinchas de Liverpool no fue para nada rechaza ahí muy mal Rodríguez le queda la pelota de Everett para Carnero se quiere escapar muy bien Carnero se escapa entra al área marcado por Rodríguez le mete cuerpo se quiere escapar y bueno Rodríguez lo marca de una manera muy buena y es lateral para la zona del ataque del costado izquierdo sin necesitar raciones para Tumacotas no dudes en llamar a Raciones Doña Tita las mejores marcas y al mejor precio llamanos al 092 417 136 bueno esta si la muestra la televisión la muestra esta la de Liverpool la muestra la otra no va a sacar de manos Freddy Martínez seguramente va a ser un centro al área por la fuerza que tiene el Botija va a sacar las pelotas Freddy Martínez va a la área la pelota no hay nada en la pelota que hay nomás rechaza de un golpe Ocampo le queda a Luciano Rodríguez con un campo fértil le mete muy bien el cuerpo Anthony con un tiempo bárbaro se conoce pierde la pelota ahora con Luciano Rodríguez recupera la llorada no Freddy no me hagas eso la pelota para Luciano Rodríguez le queda el número 9 Machado sale ahí rebota la pelota no 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 lo que no salvamos Velázquez sacó la pelota afuera el Botija Martínez que quiso hacer una de más sacala que hijo caramba primero un cierre espectacular de Anthony frente a Luciano Rodríguez derivó para Freddy Martínez hizo eludir en una zona que no se puede estar haciendo pavadas y bueno casi nos clavan nos salvamos entre Mejía y Velázquez va Luciano Rodríguez centro cabezazo que de nomás la pelota complementa el picotón González la baja muy bien el ligeriano Évere pone el cuerpo y gana se la deja a domicilio ahora para Martínez Martínez se quiere escapar se la deja Évere Évere engancha hacia adentro va la pelota atrás para mí hay falta señor pero cóbrela la cobra revés retención es un atrevido señor arma es un atrevido porque vamos al consejo de árbitro si no pasa nada siempre lo vimos me estoy calentando ya fueron de Baby Shower al colegio de árbitro es lamentable totalmente flechado ese señor de arma también le cuento que parece que ahora sí Évere se vino a la izquierda y González pasó a la derecha va la pelota Luciano Rodríguez otra vez lo mismo nos cocinan lentamente oh hay falta pierde la pelota Luciano y cobra falta no 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 esto ya es inentendible no sé qué hacer la verdad y todavía lo vino a increpar a Oliva que es claramente caliente le está diciendo que le está cobrando todo a favor a Liverpool lo que pasa que acá se puede hablar el colegio de árbitro cuando hay que ir a pedir la renuncia y golpear la mesa para que Nacional realmente tenga justicia pierde la pelota Divisa Bala el centro de Amaro la pelota que hay nomás muy bien complementa el jugador el picotón que se fue para el costado derecho un pelotazo para donde está la ubicación de De Los Santos que este le da la cabeza a Letiner cómo ves el partido Franco decime algo por favor no se entienden algunas decisiones de armas parece que la cancha está flechada para el lado de Liverpool no de verdad debería haber sacado alguna tarjeta amarilla Nacional intenta ahora con el cambio de Évere por González en la posicionamiento va Évere a la derecha González a la izquierda va Cayetano 3-4 de cancha le mete un pelotazo bárbaro para Machado Machado está de espaldas al arco lo marca de Anthony otra vez ahora para Ocampo tira al centro rechaza que ahí no va sale con justo tricolor hay falta cuando le mete falta le corta el ataque tricolor es increíble claro esa es la manera de manipular el partido este señor de arma que no nos cobró varias faltas inventó varias de Liverpool y ahora cuando nos conviene seguir la jugada te cobra falta realmente Nacional está jugando mal vamos a ser sinceros pero lo de arma es un desastre arma de doble filo este árbitro va la pelota para Oliva Oliva está en la mitad del campo de juego se la deja Carneiro Carneiro pone el cuerpo y gana sigue Carneiro sigue Black Panther rebota la pelota y la vuelve a recuperar el conjunto de Liverpool por parte de Rodríguez recupera Nacional como una trompa se iba el Indio Velázquez y ahí que pasó y ahí que pasó tremendo Paul le fue con el pie hacia adelante no hay limones no hay limones para el conjunto de Liverpool Ecoclor por tu salud la de los tuyos el cuidado del medio ambiente está con Ecoclor teléfono 268306 con Ecoclor desinfección asegurada lo bajaron a Everett con la dos piernas para adelante insólito que no hay un sido tarjeta amarilla Miguel se hizo el perro de Lou el árbitro del partido vale Néstor decime cómo está la cancha ahí abajo el nivel del campo la molestia de los jugadores después por la primera jugada la que estamos hablando todos la de Oliva destaca amarilla por el empujoncito y después nos sacan tres amarillas claras para arriba esa es la molestia de los jugadores que nos están hablando el árbitro y está toda la noche caldeado entre los jugadores nacionales que nos juegan claro que sí claro que sí después en Rare S la sintonía ahí en el ambiente en el campo de juego y obviamente los jugadores tienen sangre y se calientan y claro el que se calienta pierde está frente a la pelota a Alexis Castro perdón y también está Didi Zavala un zurdo y un derecho la pelota seguramente va a ir al área con forma de centro frontal vale Castro el segundo palo para nadie para nadie la pelota lentamente se va afuera el saque del arco para el conjunto de Liverpool después con tiempo Néstor me decís los bancos el suplente nacional a ver si puede meter algún cambio porque así como estamos Didi Zavala no está dando la altura necesitamos un titiritero la pelota la recupera Nacional le queda a Alexis Castro abre hacia la ubicación de Bolívar mete un pase de barro para Carrero recupera el equipo de Liverpool rechaza y esto no, no, no ya la jugada anterior la de Ignacio Rodríguez era para revisar con VAR y no le sacó ni amarilla y ahora cobre una mancha cuando podíamos recuperar la pelota sentir al jugador de Liverpool recuperamos la pelota ahí al lado del área realmente ya no hay epítetos para catalogar a este señor juez Incent impresentable De Los Santos va el pelotazo cruzado hacia la ubicación de De Los Santos va a llegar con todo Freddy Martínez la saca hacia afuera es lateral el ataque para Liverpool Cima Deportes encima encontrarás el aeropuerto para todos los deportes con diseños personalizados a manos al 2 516 2304 o por nuestro Instagram arroba Cima Deportes y on bajo 1 la pelota va para Basilecki Basilecki para el Torito Rodríguez el Torito Rodríguez hacia el costado izquierdo va la pelota para Amaro Amaro se la deja el número 31 Basilecki se quiere escapar le queda la pelota lo hicieron a Rodríguez y esto que pasó tiró Mejía 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 la saca abajo muy bien Anthony saliendo con la pelota la saca Anthony pelotazo para ver si gana Black Panther gana Black Panther le queda Carneiro se quiere escapar está 3-4 de cancha va hacia el fondo se la deja ahora Ebre Ebre que tira el centro muy concentro un pelotazo va a subir ahora Haller tira el centro Haller al segundo palo rechaza de los Santos complementa el conjunto de Liverpool por parte del Torito Rodríguez recupera Nacional por parte de Freddy Martínez y es lateral en la defensa para Liverpool bueno el momento más electrizante de este primer tiempo primero otro error de Freddy Martínez que perdió una pelota el remate del delantero de Liverpool la tapada fenomenal de Manota Mejías el contragolpe la habilitación de Carneiro a Ebre y Ebre la tiró al Diablo viene el Iber poco la pelota va para Basilex Basilex se la deja Martín Barrio se quiere escapar pisa la pelota Luciano Rodríguez tranca con todo no 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 ya aburre esto aburre esto aburre mandame lo informa Gastón informa Territorio Nacional hay aparicia para el número 16 en el equipo tricolor el argentino Alexis Castro dos amarillas para Nacional en este primer tiempo ninguna para Liverpool no y te van cocinando de a poquito estos tipos te manipulan el partido no le sacó Ignacio Rodríguez no le sacó al Torito no le sacó al otro volante dos faltas de Nacional prácticamente en el primer tiempo dos amarillas y es lo que hablamos siempre uno a veces no sabe y me gustaría me lo conteste usted Miguel si son ladri o son corruptos no lo sé la verdad Abertura Montevideo aumenta reparación y servicio cortina de enrollar de PVC aluminio y madera autorización de parcianas y puertas todo a medida mencionando Territorio Nacional la instalación es gratis Abertura Montevideo 098-367-386 un peligroso tiro libre a más o menos unos 10-15 metros del área mayor la pelota la tiene Luciano Rodríguez seguramente o tira centro o va por afuera la pelota por arriba la barrera por afuera la barrera se prepara Luciano Rodríguez una jugada de peligro va el pelotazo ayayay ayayay la pelota que pegó en el palo se escapa por el otro lado complementa Haller sale el conjunto de Liverpool ante un pelotazo la pelota vuelve al territorio nacional le queda la pelota a Ocampo Ocampo para Luciano Rodríguez a ver que hace porque está pierna cambiada engancha hacia adentro la pelota le queda número 8 Barrio Barrio abre hacia la ubicación de Amaro la subida de Amaro abre otra vez para Luciano Rodríguez Amaro siempre hace la misma Luciano Rodríguez cierre la puerta por favor siempre les hace lo mismo había offside offside estaba toda la jugada invalidada casi se vino el primero de Liverpool zafamos en esta subieron 3 Liverpool dos por errores nuestros y este tiro que fue un latigazo de Luciano Rodríguez que pegó en el vertical derecho nacional quiere pero no puede informa territorio nacional vamos a relatar un minuto más en este primer tiempo Miguel gracias Palita pase ahora del Indio Velázquez hacia el costado derecho a la subida el picotón González sigue el picotón abre hacia Haller Haller con la pelota levanta la cabeza se quiere escapar pierde la pelota ante la embarcación de Cayetano las pelotas rebotan el delantero de Nacional y saca Liverpool la vuelve a tomar Cayetano Cayetano con la pelota más atrás en la ubicación de De Los Santos De Los Santos pega un pelotazo en la mitad del campo de juego se juega un minuto más ya está tiempo finalizado prácticamente ve la pelota muy bien le gana Freddy Martín Luciano Rodríguez la agarra la pelota ahora para el jugador el jugador a mano a mano pre-costado Martín Barrio Martín Barrio tiene su vida y Cayetano tira al centro llega ahí solo pero está en un cumpleaños estar en un cumpleaños el señor Velázquez pero miró la pelota como inexorablemente venía solo Luciano Rodríguez muy mal la defensa de Nacional y bueno no se pueden hacer tantos cambios carajo un pelotazo anunciado del sector izquierdo y con el área grande ninguno de los dos zagueros pudieron interceptar la pelota estaban en un baby shower le voy a agregar y el lateral izquierdo de muy mal primer tiempo Freddy Martínez no siguió a Luciano Rodríguez que es el que termina haciendo el gol o sea a la estrella de Nia Iria Azul no lo siguió lo dejó pasar como si fuera una pasarela y de toque corto de pierna derecha la mandó a guardar a la fiola muy mal primer tiempo del tricolor y esta es la cuarta chance que tiene Liverpool en el primer tiempo inentendible la verdad inentendible como Velázquez y Freddy Martínez le dejaron pasar la pelota sobre todo y también le dejan tirar el centro con mucha libertad a Cayetano que es el que termina volcando el centro hacia el área le gana la cuadrada Luciano Rodríguez a Freddy Martínez y es lo último del primer tiempo ya estaba pasada la hora Miguel ya estaba pasada la hora así que cerrá el primer tiempo y la verdad que inentendible a ver muchachos no podemos estar metiendo siempre la excusa del árbitro aunque el árbitro favorece siempre a todo equipo que sea contranacional esto está pasando y es sistemático pero encima de eso nos mandamos estos mocos estas falsas a ver hay que decirle al señor Recova con todo respeto que tiene que dejar una columna vertebral no puede sacar los dos titulares de la defensa por lo menos uno dejá no deja ni titular en la mitad del campo de juego no deja titular en la defensa y solamente en la delantera esta defensa que es la primera vez que juegan juntas bueno los dejo la verdad porque estoy muy caliente me voy a tomar algo frío va con ustedes los comentarios nuestros compañeros mi relato al segundo tiempo estos fueron los primeros 45 minutos y el relato del picante Miguel Ángel Castro ahora venimos con el entretiempo con los comentarios del Tano del Franco del Pala los que van a pedir con una par de recomendaciones pasa por Maudi materiales electrónicos artefactos de iluminación precios especiales para arquitectos decoradores electricistas profesionales y asesoramiento somos representantes del TEC encontrarnos en la 5 casa de 8 de octubre 3.600 ejido 1463 avenida Italia 5012 ruta el de Ibañaria kilómetro 45500 en Atlántida el Chiosi esquina Luxemburgo lo podés encontrar y también seguinos en nuestra página web en www.maudi.com.u www.maudi.com.u analiza el fútbol pero no tiene la capacidad ni hizo el curso de técnico como el chino Recova ni jugó en Italia tantos años jugó en la selección y bueno y prácticamente la mayoría de amigos oyentes que me mandan mensajes en grupo de Whatsapp también hablé con varios dirigentes todos tenían la misma opinión muchos cambios siete cambios es una barbaridad yo antes de saber que el chino Recova iba a hacer siete cambios estaba hablando con algunos amigos bueno me imagino cuatro cambios que juegue Anthony pero que juegue con Izquierdo que Izquierdo conoce la cancha y jugó con Anthony todo el año pasado y salieron campeones uruguayos en Belvedere entonces eso estaba la saga estaba clavada no inventes más mi viejo pero bueno podía darle minutos a Oliva pero dejás a Sanabria que estaba con ritmo no pongas a Oliva y a Alex bueno ahora Alexis Castro porque ahora Miguel me hace confundir no pongas a esos dos claro a Alexis Castro con Oliva no los pongas juntos porque los dos están sin ritmo y si le sumás a Velázquez sin ritmo está en la tapa del libro que vas a tener problemas y a Freddy Martínez sin ritmo Freddy Martínez que fue al sub-23 de la selección uruguaya no jugó casi nunca y no jugó nunca prácticamente pusiste cuatro jugadores sin ritmo y sumala a Haller que ha jugado poco también y lo veo Dudamel porque no me sale la palabra Dubitativo bueno lo veo Dudamel a Haller Haller es Dudamel y bueno en ataque no generamos prácticamente nada simplemente dos diagonales de Évere que Évere como juega jugó casi todo el primer tiempo por derecha cuando mete la diagonal que es la jugada que más le gusta hacer al africano tira el zurdazo y tiró dos zurdazos que fue tirarle un peluche a Lentinelli después por el lado izquierdo que estuvo el picotón González realmente yo lo estoy esperando lo estoy esperando que tiene condiciones veo que es veloz buen físico mide 1.84 es joven pero ahora hasta ahora mucha velocidad y cero control no te mete un pase bien en todo el primer tiempo y tampoco te hace un desborde y marcando tampoco recupera la pelota entonces por ahí esa oncena que hizo el chino con siete cambios tuvimos cuatro jugadas de Liverpool claras y nacional lo único que se puede rescatar son esas dos diagonales de Évere un centro de Haller que despejó la defensa mide lo que estoy hablando un centro y después un pelotazo de Mateo Anthony que la va a buscar Carneiro Lentinelli sale afuera del área entonces era una jugada de gol porque si Carneiro la conectaba estaba el arco libre pero estamos hablando que en 45 minutos nacional no tuvo una jugada clara y Liverpool no generó cuatro jugadas de gol una de ellas de un tiro libre un latigazo que pegó en el vertical derecho dos jugadas porque Freddy Martínez perdió dos pelotas increíbles y generaron dos jugadas de gol para el elenco de la cuchilla y la última cuando ya pasado de hora 15 segundos pero no me voy a quejar de eso pero hay que decirlo 15 segundos pasado de hora porque dio un minuto descuento iban 46-15 meten quien fue Franco usted que estaba Cayetano Cayetano mete un pelotazo desde el sector izquierdo pero desde la mitad de la cancha a media altura y no la despeja ni Velázquez que decimos que está fuera de ritmo Anthony tampoco estaba en posición como para despejarla y después Freddy Martínez le abrió la pasarela para que el goleador negro azul Luciano Rodríguez entre prácticamente por el segundo palo a un metro del área chica y conecte con un remate con la pierna derecha y ejecute a Mejía y poner a Liverpool 1-0 vamos con Gastón Barriel a la voz locutora y les cuento qué puede pasar en el segundo tiempo y qué cambios tiene que hacer el chin Curcho Repuesto desde 1987 líderes en rectificado de motores y repuestos importamos las mejores marcas siempre en la misma dirección ejido 16-18 entre Cerro Largo y Galicia Curcho Repuesto teléfonos 2-900-07-90 2-908-38-90 o 0-9-1-46-89-26 y bueno está difícil la cosa la macana ya está hecha el invento que le salió mal ya está hecho en el banco de suplentes bueno además de Suárez que es el goleo de suplente está Franco Romero como zaguero está Baez a mí me gustaría que entre Baez ya se lo digo después de las macanas que se mandó Freddy Martínez que en ataque vos le ves velocidad pero el lateral tiene que marcar tiene que marcar y fueron dos macanas tres macanas porque hay que agregarle la del segundo palo después tenemos también a Chagas no sé si daría para que entre Sanabria tiene que entrar sí o sí a batallar ahí en el medio campo tenemos a Oliva con Amarilla y a Alexis Castro con Amarilla los dos juntos bueno me gusta y lo saca los dos Elguera puede ser el otro Recoa no sé qué nos podría aportar y después Mauri Pereira yo lo dejaría también para los últimos minutos los últimos 20 25 minutos Renzo Sánchez otro que me gustaría que entre porque hasta ahora lo del picotón González menos 10 y bueno Bentancur yo lo dejaría para en los últimos minutos si hay que ir a buscar resultados jugar jugar con sí con doble y nueve pero reiteramos querido Bolsilludo uno sabe el 10% de lo que sabe el chino Recoa Nelson Abeijón y todos los que dirigen nacional en la parte futbolística y también asesoran por el estado físico de los jugadores que hicieron un examen de sangre si estaban cansados o no pero no se pueden hacer tantos cambios nos quedamos tranquilos porque lo dijimos todo el equipo de territorio lo dijimos antes del partido y estas son las consecuencias todavía quedan 45 minutos y hay tiempo de dar vuelta a esto así que arriba nacional arriba carajo meta esos cambios chino Recoa vamos porque nacional es muy grande y hoy hay que ganar vamos con Gastón Barriel y después se viene el análisis de Franco Saclu vidrería la isla más de 50 años pensando en tu mejor solución especialistas en mampara de baño cristales puertas y espejos colocación en domicilio o en obra presupuesto sin costo vidrería la isla una empresa familiar teléfonos 2 419-21-79 o 094-34-2942 esos repuestos Cardona Soriano calle Rivera 100 esquina La Valleja venta general de repuestos y productos automotrices maquinaria agrícola y camiones teléfonos 4 536-79-61 productos Apple USA venta y reparación de equipos nuevos en garantía envíos a todo el país comunicata al 098-04-06-51 muy bien está ganando el Liverpool por 1 a 0 antenacional ratificando un poco lo que veníamos anunciando en la previa la cantidad de cambios grandes que hizo el chino de Goa 7 variantes respecto al partido con la academia Puerto Cabello y un equipo que no se logró entender en el terreno de juego que le costó ilvanar tres pasos seguidos que le costó llegar al arco de Lentinelli y además termina recibiendo ese gol en el minuto final del primer tiempo un gol hasta psicológico porque te golpea antes de ir al descanso el chino iba con un discurso al entretiempo y tiene que cambiar todo por ese gol en el minuto 45 más 1 así que veremos si vienen variantes para el segundo tiempo yo entiendo que sí que tendría que venir algún cambio porque no se entiende el equipo que ha colocado el chino podría si se quiere algún cambio en el lateral izquierdo donde Freddy Martínez no ha estado del todo acertado y podría entrar Baez que está en el banco de los suplentes y cambian en la mitad de la cancha que están los jugadores con amarilla tanto Oliva como Castro así que en definitiva por ahí vendría la mano un poco cambios tienen que venir Zanabria Delguera quizás Renzo Sánchez pero algún cambio tiene que venir para cambiar la cara a este nacional que no ha demostrado nada en este primer tiempo aparte de lo de armas que ha sido penoso y lamentable en cuanto al arbitraje en este primer tiempo y y se ha tenido un primer tiempo donde el árbol del partido bueno cuando cometen falta los jugadores nacionales saca la tarjeta amarilla y cuando cometen falta los jugadores de Liverpool bueno las omite no las saca parece que estuviera flechada la cancha uno quiere creer que no tienen que tener esta dualidad de criterio los árbitros pero sin lugar a dudas la han tenido han tenido una dualidad de criterio en la jornada de hoy esperemos que eso cambie para el segundo tiempo y que el nacional bueno logre empatar y dar vuelta el partido con con alguna variante que logre colocar el chino Álvaro Arracoa para la segunda parte todavía no han vuelto los jugadores no han vuelto los árbitros esperamos para el complemento Miguel creo que está de acuerdo conmigo con el tema del arbitraje más allá de que ha sido desastroso lamentable en este primer tiempo uno no puede enfrajarse con el tema del arbitraje tiene que jugar a lo que sabe y no Franco la verdad sinceramente no podemos estar toda la vida hay varias cosas hay varias circunstancias que seguramente hay que poner hay que poner cabeza o fuerza o lo que sea para empezar a cortarla digo esta sintonía de los árbitros de perjudicar constantemente al equipo tricolor más allá de que el equipo de Nacional ha jugado muy mal este partido lo jugó muy mal pero a eso voy más allá de que el arbitraje sea desastroso si el Nacional juega mal lo más probable es que pierda pero es que claro ayúdate que te ayudaré más allá de que puede tener una actuación tendenciosa a los árbitros del partido si no si el equipo tricolor no realiza una buena producción y yo veo dos cambios veo dos cambios seguramente para el equipo tricolor le veo dos cambios y bueno son cambios necesarios porque la verdad con lo que ha puesto en cancha el equipo de Álvaro Recoa Sanabria es uno Sanabria tiene que entrar lo venía diciendo el Tano y todos decíamos lo mismo Sanabria es uno de los que va a ir y bueno ya este ya va a comenzar este segundo tiempo este así que muchachos terminen si quieren ahí en el intermedio todavía estamos a tiempo de la Macana no generamos una chance clara en todo el primer tiempo ahora parece que va a entrar Sanabria va a ser dos cambios para mí y Elguera es el otro y Elguera bueno miren los números de tiempo cinco situaciones de gol de Liverpool ninguna de Nacional dos tiros de esquina ninguno de Nacional diez faltas cometidas por el equipo tricolor siete por Liverpool dos amarillas al Nacional que son los que van a salir Castro y Oliva y decir claramente ahora se te hace el partido cuesta arriba Liverpool va a jugar mucho más cómodo ¿está? porque le viene bien jugar de contragolpe otra social más mandarle saludo a Matías que siempre jugamos al fútbol cinco que está está escuchando la transmisión me manda mensaje lo mismo me mandó recién un mensaje de audio que salí a escucharlo me alejé a escucharlo y bueno lo mismo los bolsos sí estamos calientes porque no se entienden todos los cambios del chino y realmente ahora se hace el cuesta arriba pero vamos arriba Nacional adelante Franco Felipe Sangriete 20 20 51 se encuentra Avelu todo en acero inoxidable piletas, mesadas equipamiento para comercio gastronómico fabricación, reparación y venta teléfono 094 15 30 74 Avelu todo en acero inoxidable se viene señores y señores el segundo tiempo entre Liverpool y Nacional aquí en Belvedere con el relato de Miel Ángel Castro bueno bolsos esperando el segundo tiempo la reacción tricolor como decía Franco Sangslu nuestro compañero ese gol cuando termina el primer tiempo es un gol psicológico así como te lo hacen al principio te lo hacen al final te deja malhumorado espero que ese vestuario haya estado cargado de autocrítica aparentemente sí se viene Sanabria se viene Thiago Elguera cambios sustanciales en la mitad del campo de juego que al entender de Alexander Recova se tenían que hacer así que bueno muchachos va a comenzar los primeros perdón los segundos tiempos ya vamos con 16 minutos con un minuto y algo de atraso Franco si se había aprobado el manual de competiciones para que esto no pase pero con las variantes se ha demorado el comienzo del complemento 16 minutos con 50 dentro del tiempo removió toda la mitad del campo de juego Alexander Recova el chino Álvaro pita el árbitro del partido comienza este partido en el segundo tiempo va perdiendo el decano 1 a 0 entró salió Oliva por Sanabria perdón entró Sanabria por Oliva y entró Thiago Elguera por Castro sale el equipo tricolor por parte de Velasque Velasque es para Jale Jale rebota la pelota el jugador Ocampo es lateral para el equipo tricolor en el costado derecho fantástico el pan sin conservantes 100% integral con masa madre y sin productos de origen animales estamos en todos los locales de productos naturales verdurerías y supermercados fantástico punto hoy punto com punto uy recupera la pelota el equipo tricolor por parte de Zavala Zavala se la deja a domicilio Thiago Elguera Elguera abre para el costado derecho para el picotón el picotón más atrás para Thiago Elguera Elguera va para Zanabria toda la cantera tricolor ahí en la mitad del campo de juego va para el Indio Velasque abre hacia Évere Évere tres cuartos de cancha se quiere escapar le pasa por atrás a Haller va al centro muy bueno de Évere al segundo palo va para el jugador Didi Zavala que juega de espalda es marcado por Amaro va atrás la pelota para Elguera exquisita pelota para el jugador Évere Évere se quiere escapar enganchándose afuera y es marcado por Cayetano es lateral el ataque para el equipo tricolor de construcciones soluciones integrales para reformas arreglos o construcción somos tu solución contactanos al 091 017 681 vamos la banda del parque empujando va a sacar el Cometa Jale Jale abre la pelota para el jugador Zanabria y se la dejó puesta con todo campo saque desde el costado derecho del ataque para el bolso L&L Regalos somos la mejor forma de regalar o regalarte diseñamos tu regalo empresarial o personal envíos a todo el país el mercado al 092 496 649 va la pelota de Jale hacia el área rechaza al equipo de Liverpool centro ahora de Zanabria y la pelota llovida viene de manos del anterior y que saca para el equipo de Liverpool busca soluciones Ferretería El Globo en la esquina de San Salvador y Gaboto hace tu pedido y te lo enviamos 2 410 26 59 o 095 38 34 90 bueno el equipo tricolor presiona en alto le sale Rodríguez para el equipo de Liverpool abre hacia el costado de izquierdo para Ocampo Ocampo está 3 4 de cancha baja la pelota va hacia la ubicación de Basilecki Basilecki pisa la pelota para Cayetano Cayetano más atrás abre para el número 6 del conjunto de Liverpool le queda el barrio barrio más atrás hacia la abarcación de Los Santos de Los Santos en cancha hacia afuera ante la abarcación de Carneiro Carneiro va al piso con garra rebota la pelota y es lateral para el conjunto de Liverpool Chicas tragos picada Puli la mejor compañía donde en Gitanas Martín García 14 86 estacionamiento vigilado a las 24 horas visitamos al este Reina de la Noche lugar malojeo de Montevideo se gana López 17 66 la mejor chica para abrir la puerta de sus sentidos pasa por Reinas o Gitanas y convertir un gol de visitante no me convence Jaller hasta ahora todos los partidos que ha jugado lo ha jugado de mala manera va el equipo de Liverpool cursando la pelota recupera la pelota Nacional por parte de Thiago Elguera Elguera se la deja a Zabala que abre la subida de Freddy Martínez va Freddy Martínez al área y se va afuera y se va afuera el saque de arco para el equipo de Liverpool y bueno Nacional intentó un contragolpe le derivaron el picotón le derivó la pelota a Freddy Martínez que cuando tenía dos compañeros por el centro del área prefirió el tiro al arco y salió desviado sale conjunto de Liverpool se quiere escapar pierde la pelota muy bien marcado por Thiago Elguera sigue con la pelota el conjunto de Nacional agarra la pelota el recién ingresado Sanabria se la deja a domicilio ahora para Zabala Zabala hace un rodeo se quiere escapar de Luciano Rodríguez la pelota va para Freddy Martínez más atrás para Zabala Zabala encarando tres cuartos de cancha hacia el carril central se la deja a domicilio para Thiago Elguera abre hacia la subida ahora de picotón González pase a profundidad para Martínez rebota la pelota la vuelve a recuperar Nacional a esta vez ahora tira al centro el bolso para nadie recupera Lentinelli que va a sacar Zema Deportes en Zema encontrarás la mejor inventaria para todos los deportes personalizados llamanos al 2-506-23-04 o por nuestro Instagram arroba Zema Deportes y on bajo hoy recupera el equipo de Tricolor por Anthony abre la pelota para la subida del picotón González rebota la pelota y es lateral el ataque para el bolso Ecoclor por tu salud la que los tuyos y el cuidado del medio ambiente disinfeccar con Ecoclor teléfono 2683-8306 con Ecoclor desinfección asegurada la pelota la tiene Zavala frente al área pega un picotazo se la deja ahí a Carneiro la quiso dominar pierde la pelota recupera el equipo Tricolor pierde la pelota otra vez Nacional muy bien Antonio adelantado tres cuartos de cancha abre la pelota para Jale este se le deja Ebre y Ebre se deja caer no sé qué pasó ahí en el área pero la tiene Lentinelli nuevamente Nacional por lo menos con otra actitud en este segundo tiempo y ha cambiado con las variantes y con la charla del entretiempo no pasaba nada con Ebre ahí en el área la verdad veremos si esto sigue así si Nacional sigue presionando arriba buscando el empate la pelota va para Barrios Barrios abre para el jugador de Los Santos en cancha la marca del jugador Zanabria recupera Jale pierde Jale con Ocampo mal partido otra vez de Jale la pelota va hacia la mitad del campo de juego recupera el equipo Tricolor por parte del negro Ebre abre hacia la ubicación de Thiago Helguera Thiago Helguera abre hacia Zabala Zabala está 3-4 de cancha para nadie a ver si llega el picotón llegó el picotón llegó muy bien el picotón está espaldas al arco abre hacia el costado izquierdo se quiere escapar el pase iba para Freddy Martínez recupera el equipo de Liverpool el pelotazo va a la mitad del campo de juego la recupera otra vez Nacional por parte de Thiago Helguera la pelota rebota por parte de Liverpool es saca el ataque para el equipo de Nacional Maribel punto de encuentro el hotel de alta rotabilidad con más habitaciones de Montevideo inscripción servicio y amabilidad habitaciones de especiales y de lujo elegí la tuya y pasó a momento especial Cipriano no aparece la pelota hay pocas pelotas en el campo de juego seguro va ganando Liverpool seguramente va a haber una sola pelota en todo Belvedere a ver muchacho va a sacar de manos Freddy Martínez en el ataque del costado izquierdo va Freddy Martínez la pelota al área para Carrero está de espalda al arco se quiere escapar abre la pelota pero rechaza el conjunto de Liverpool baja la pelota Anthony rechaza el conjunto de Liverpool nuevamente por parte de Rodríguez la pelota va para un campo en la mitad del campo dejado lo marca Haller más atrás ahora para pierde la pelota Barrio la recupera Evere la vuelve a perder pero había falta y bueno increíble apareció un limón un limón para Liverpool mandame la informa informa territorio nacional hay amarilla en el equipo de Liverpool para el número 31 Lucas Wasilewski amarilla increíble la primera amarilla para el conjunto de Liverpool Abertura Montevideo venta de reparación y servicio de persianas cortinas de enrollar de PVC aluminio y madera motorización de persianas y puertas todo a medida mencionando territorio nacional la instalación es gratis Abertura Montevideo 098 367 386 gran bolso de Abertura Montevideo le mandamos un saludo enorme va la pelota en manera del centro hacia el área peligro de gol queda ahí nomás la pelota rechaza el conjunto de Liverpool por parte de Rodríguez de Luciano Rodríguez va a buscar la pelota Ocampo la viene a contener el jugador el Indio Velasque el Indio Velasque va más atrás para Mejía Mejía para el Indio Velasque y Nacional va 53 minutos del partido sigue perdiendo Nacional aquí el Liverpool 1 a 0 se la deja ahora Velasque Velasque con la pelota va saliendo Nacional abre hacia la ubicación de Haller abre para Anthony se quiere quiere atacar Nacional va Anthony con la pelota el pelotazo cruzado para el jugador González pierde la pelota la recupera Liverpool la mitad del campo de juego va la pelota para Luciano Rodríguez que hace un rodeo abre hacia la subida de Amaro Amaro acompaña la jugada más atrás para Rodríguez Rodríguez que va más atrás para Lidini saliendo otra vez para De Los Santos sale conjunto este más atrás para Lentinelli Lentinelli para el Torito Rodríguez el Torito Rodríguez para De Los Santos el pelotazo va al campo tricolor la pelota la baja muy bien Ocampo muy mal Haller que la vio pasar y menos mal que se cayó Ocampo porque la pelota Haller hizo como que no pasaba por ahí JP Reparaciones de Celulares servicio técnico para todas las marcas se retira y se entrega a domicilio encontrarnos en Ulises Favaro 5624 teléfono 097-680-6677 bueno ante el agarre de los dos es falta de Évere cobró al revés Miguel no se puede creer era falta contra Évere cobró falta de Évere sujeción pero le sujetaron de la camiseta de Évere no se entiende el Cayetano le sujetaba la camiseta de Évere claramente y cobra al revés bueno esto es lo que venimos hablando hace rato igual Miguel todo muy forzado lo de Nacional tanto Évere como al picotón González se la tenés que dar adelante con espacio en esta jugada había espacio para meter un pase porque ninguno de los dos se saca a nadie encima son dos jugadores veloces pero no tiene drible ninguno de los dos un poquito más tiene Évere pero así tiene que jugar Nacional Vasilevski con la pelota va para campo a campo y marcado ahora por el Lidio Velázquez cruza lo cruza Lidio Velázquez recupera para Nacional mirá donde está Évere apoyando a Velázquez la pelota rebota en el conjunto de Liverpool va a sacar Nacional la verdad es un cúmulo de individualidad de Nacional y no tiene una individual que soslaye un partido perfecto entonces es muy difícil así que el equipo tricolor pueda sacar un partido con un equipo aceitado que viene jugando muy bien como parte de Liverpool va a sacar la pelota de mano la pelota va hacia la mitad del campo de juego pierde la pelota Nacional que ni siquiera de mano damos la pelota bien rebota la pelota en el campo y es lateral para el equipo de Liverpool en sus repuestos Cardona Soriano Calle Rivera 100 esquina La Valleja venta general de repuestos y productos automotrices maquinaria agrícola y camiones teléfono 4536 79-61 pero que le protesta a Armas y que lo amenaza Haller si fue un tranque abajo no hubo ni intención y cobró falta va va la pelota para de los Santos queda corta la pelota sale la tireli tiene un tembladeral abajo decir que Nacional nos pega una pelota arriba va el Torito Rodríguez para Luciano Rodríguez la pelota mueble otra vez el Torito que pega un pedotazo en diagonal parece Leckenbauer le mete un paso al bárbaro ahora Ocampo va entrando engancha hacia adentro peligro tira al centro Antony que la rechaza la toma el picotón González que viene a jugar de abajo abre la pelota ahora vacía Dizabala Dizabala engancha hacia adentro pero obvio pierde la pelota es un cúbolo de rol Nacional la pelota va para Liverpool le queda ahora el número 16 ahora va la pelota muy pero muy por suerte mal pateada por Martín Barrios pero la balada Nacional es un cúbolo de individuales bajas Mariven tu punto de encuentro el hotel de alta rotatividad con más habitaciones de Montevideo discreción servicio y amabilidad habitaciones especiales y de lujo elegir a tuya pasamos un momento especial el plano miró 2969 mariven.com.1 bueno ahora Carneiro viene a buscar la pelota en la mitad de cada cancha le queda corta casi la recupera Liverpool tiene la pelota a través de Liverpool Nacional no sale es el peor momento de Nacional va la pelota Freddy Martín es marcado por Luciano Rodríguez este se la deja Anthony Anthony que sale muy bien con la pelota para Dizabala Dizabala que le pega un pelotazo ahora que le pone a correr al picotón González la pelota la recupera la toma ante el picotón sigue el picotón pisa la pelota tres cuartos de cancha en el costado izquierdo más atrás la pelota para Dizabala cancha centro Dizabala que mete una pelota diagonal a ver quién sube sube Haller en cancha para nadie Haller para nadie Haller pierde la pelota viene Sanabria dale Guacho se la dejó a Everett la pelota cruzada y lo trancan ahí cuando Black Panther venía a definir la jugada más peligrosa del partido apareció a los 13 minutos del segundo tiempo y apareció Sanabria que entró eludiendo en el área derivó la pelota le dio un gran pase a Everett y cuando Carneiro se aprontaba a definir la tiraron el corner corner en el costado derecho del ataque lo va a hacer el capitán hoy capitán Dizabala donde está la hinchada del decano la primera y la más grande que pasa pero no tiene que decirle nada a Everett si lo toca el arquero Fao dejate de embromar dejate ir al centro va al centro Dizabala va a ir al centro ahora hacia el área penal segundo palo ganan todos por arriba queda ahí nomás y el pelotazo muy fuerte de González que fue a parar allá a las curtiembres de Belvedere bueno la mandó a la calle Carlos de la Vega González pero por lo menos algo diferente un remate de afuera del área para buscar para intentar llegar al arco de Lentinelli cuando venía después un corner yo lo que no comprendo es la inactitud del chino por lo menos ponete a gritar en la línea brazos cruzados en jarra yo no entiendo nada ¿sabes lo que pasa también Miguel? estos partidos ya los vi 8 millones de veces cuando el equipo chico de local va ganando se te va a meter a meter atrás y si tenés por la banda dos jugadores que no tienen dribbling que no se sacan un hombre de encima es muy difícil entonces ya en este momento hay que apostar por el doble 9 va la pelota para el Basilecki Basilecki se la mete Ocampo que abre la cancha abre la cancha como si fuera un final Liverpool se la deja Cayetano pisa la pelota atrás va para el Torito Rodríguez Torito Rodríguez para Cayetano va Cayetano con el centro rechaza el conjunto tricolor por parte de Lidio Velázquez se quiere escapar Haller Haller para Sanabria Sanabria era para Évere es hour para el conjunto tricolor por lo menos mete Évere que baja y ayuda mucho repuesto desde 1987 líderes en rectificados de motores y repuestos portamos las mejores marcas siempre en la misma dirección en I2 16 y 18 entre Cerro Largo y Galicia mucho repuesto 2 900 0 7 90 0 9 1 46 89 26 Basilecki Martínez al centro cabezazo quedó de nomás la pelota en el área pega un pelotazo pegó un pelotazo Évere cruzando toda el área a ver si la tocaba alguien si la tocaba alguien iba al arco pero bueno otra vez Nacional buscando el empate sí Évere tiró un tiro al arco que le quedó a González porque fue muy desviado intentó cabecear pero también le salió desviado Nacional se está acercando hay que decirlo pero hasta ahora todo muy forzado el tricolor es sacar a Évere que juega Bentoncourt con Carneiro va a sacar de manos el equipo de libro por parte del 24 Amaro Amaro que va para Luciano Rodríguez Luciano Rodríguez quiere enganchar hacia adentro es marcado muy bien por Tiago Helguera recupera la pelota Carneiro va cruza la mitad del campo del juego le quedó larga la pelota Carneiro va hacia la ubicación de Haller y que está cobrando Offside Offside tiro libre para Nacional que ya lo va a hacer Nacional gana la pelota Haner quiere que vaya la pelota para atrás bueno te pones exquisito arma te pones exquisito sale el equipo tricolor por parte de Anthony Anthony para el Indio Velázquez esto es territorio Nacional una manera distinta de sentir el bolso la pelota diagonal para la subida de Freddy Martín a ver si llega mete cuerpo gana sobre la raya se la deja ahora el picotón el picotón engancha picotón tira el centro picotón va al piso recupera la pelota no era la pelota era la pelota que fue cobra falta sobre Amaro tiro libre para Liverpool y era lo que decíamos de vuelta le queda al picotón si él es limitado para driblear meta el centro como le decía el picante no intentó eludir pierde la pelota y los avances quedan en nada mandame mandame la informa informa territorio Nacional se realiza la tercera variante en el equipo tricolor entra con el número 10 Mauricio Pereira entró la magia se retira con la número 22 Diego Didi Zavala bueno ahora sí por lo menos cambiamos la mitad del campo del juego Didi Zavala muy bajo la pelota va para Ever Ever gana muy bien la pelota peligrosamente la delo llega a la carril central abre la ubicación del picotón dale picotón mete la del área mete la del área picotón y picotón metió un pase un pase más que un centro era no sé el cabo cañaveral la tiró lejos a la luna saca el equipo tricolor por parte de Jara la pelota va para el Mauri Pereira este es para Zanabria Zanabria para el Mauri Pereira a ver qué hace el Mauri el cancha hacia adentro a ver qué llega a pegar el Thiago el cancha Thiago entra la del área que le dio mala pelota le queda ahí gol 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 de Nacional de Nacional eran los cambios señores entró Évere se lo merecía Évere era el mejor arriba el que lo buscaba entró el Mauri Pereira la magia del Guérez le andó 1-2 en la empanada del gol la pelota después de un rebote le queda la Évere que lo mató de un pelotazo gol de Nacional empata el gol es 1-1 y arrancó la jugada el Mauri Pereira se la dio el Thiago Elguera que empezó a driblear cuando lo agarraban cuando lo querían tirar la metió en el área el rebote y le derivó al nigeriano y un latigazo fenomenal bajo nada para hacer para el golero infló la espiola empato tricolor Elguera tiene que ser titular en este equipo de Nacional demostró la calidad entre Pereira y Elguera armaron la jugada la pelota de Pereira derivó al sector derecho donde Évere sacó un remate furibundo cruzado para vulnerar a Lentinelli lo empata Nacional primer gol en el torneo para Évere y así lo viví lo disfrutás por la 12.50 AM en territorio Nacional una manera diferente de sentir el bolso fue bien ahí la pelota ahora Tiago Elguera viene eludiendo este botija cómo no es titular Tiago Elguera yo me pregunto por qué no es titular va la pelota ahora va a sacar el 3-4 de cancha Mauri el centro el capitán con la cita del capitán el Mauri va a tirar el centro peligroso se despierta la fiela blanca sigue va a tirar el centro dale Mauri cuando van exactamente 20 minutos centro la pelota va al segundo paro le queda Antony Antony la vuelve a meter le queda Évere en cancha sigue Évere y la pelota la pelota lentamente iba a detenir pero muy bien Évere el más peligroso Nacional sin dudas varios rebotes en el área le quedó al nigeriano en el punto penal no tenía lugar ni tiempo para recorrer digamos la pierna para pegarle fuerte le pegó de puntín atajó bien Lentinelli estaba todo anulado por invasión es decir offside se quiere escapar a campo la marca muy bien Elidio Velasquez era para el otro lado lo dice el árbitro del partido va a sacar de manos el equipo de Liverpool en ataque Felipe Sanguinetti 2751 se encuentra a Berú todo en acero inoxidable diretas metadas equipamiento para comercio gastronómico fabricación reparación y venta teléfono 094 1530 74 la pelota va para De Los Santos 1 a 1 el partido la pelota para Lentinelli Lentinelli para Rodríguez vamos con todo se quiere escapar Nacional la pelota va hacia el arco por parte del picotón ay 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 ojo hubo un planchazo ahí hubo un planchazo sí hubo un planchazo terrible amarilla tendría que haber sido la segunda amarilla por el primer tiempo metió otro planchazo el rubiecito este que se hace guapo Ignacio Rodríguez sí realmente ya tendría que irse a la ducha y si lo revisa el bar lo tendría que echar a la madre que lo bueno déjela ahí informa Territorio Nacional por ahora digo por ahora a ver si lo revisa el bar hay amarilla para el número 2 en el equipo de Liverpool Ignacio Rodríguez fue con la plancha lo va a seguir lo va a dejar lo va a dejar pero nadie protesta al Nacional nadie protesta ahora cuando tuvo la misma jugada este jugador contra la barométrica lo revisó el bar y lo echaron exactamente es verdad el mismo jugador cuando fue y fue menos que esto todavía la pelota la recupera el equipo de Liverpool por parte de Los Santos abre para Calle la pelota la pierde el equipo la recupera Nacional por parte de Haller Haller para Sanabria Sanabria para Haller Haller para Everett se quiere escapar mete una pelota bárbaro el negro abre Pereira la pelota para Carneiro rechaza ahora Rodríguez le queda la pelota Liverpool para Antónito Rodríguez recupera la pelota sigue la pantera la pantera que va a rebotar la pelota le rebotó las nalgas al defensa de Liverpool va bien a buscar la pelota Luciano Rodríguez es marcado por Freddy Martínez y ahora Nacional rabioso va a buscar por el segundo quiere la pelota ahora abre la pelota Liverpool por el costado izquierdo está solo campo marcado por Haller sigue el campo sigue marcando va enganchando pero muy bien muy bien Mejía sale y va a volver chicas trago picada pool y la mejor compañía en donde es Gitanas Martín García 1486 estacionamiento vigilado a las 24 horas y más para el este Reinas de la noche el lugar más leojeo de Montevideo Solano López 1766 las mejores chicas para abrir la puerta a tus sentidos pasar por Reinas o Gitanas y convertió un gol de visitante con todo Anthony con todo fue abajo el lateral el ataque para Liverpool por parte de Amaro al cambio de Liverpool mandame el informa informa territorio nacional se retira con el número 9 Rezo Machado en el equipo de Liverpool ingresa el número 17 Franco Nicola fantástico sin conservantes 100% integral con masa madre y sin producto de origen animal estamos en todos los locales de productos naturales verdurerías y supermercados comprensate también en fantastico.com.uy hay otro cambio en Liverpool informa territorio nacional ingresa Diego García suplantando Basilex Basilex que tenía amarilla vamos a la mitad del campo de juego lo marcan no lo pueden parar sigue González frena mete la primera mete la segunda enganchó hacia adentro se escapa muy bien González lo está agarrando de la camiseta saca la amarilla de arma saca la amarilla fatal informa informa territorio nacional amarilla para el número 24 del equipo de Liverpool Kevin Amaro después cuando termina el partido si querés se la da la camiseta pero no la rompas así por favor no Miguel con tiempo y espacio vio que ahí el picotón cuando metió sexta es muy difícil de parar es difícil de parar es veloz es veloz con campo con campo es peligroso va a tirar el centro el Mauri Pereira seguramente cerrado hacia el área peligroso todas las torres tricolores se va el Indio Velasquez Black Panther está Évere está también por qué no otro delantero va a sacar el equipo tricolor no me distraigan muchachos me están haciendo señas va a tirar el centro Mauricio va al centro Mauricio pega la pelota y la rechaza conjunto de Liverpool es lateral para Nacional en el ataque busca soluciones Ferretería del Globo en la quina de San Salvador y Gaboto hace tu pedido y te lo enviamos teléfono 2 410 2659 o Whatsapp 095 38 3490 va a sacarla de manos en ataque Haller la pelota seguramente va a ir al área la pide el Mauro Martí la pide Pereira pide la pelota en defensa de Liverpool complementa a Liverpool la vuelve a recuperar para Nacional el Indio muy bien el Indio Velasquez cortó la jugada peligrosa que era el contraataque y va a sacar Cayetano de mano va la pelota ahora para Luciano Rodríguez con todo muy bien Sanabria pero no podés tirarlo a Luciano porque falta Epic Construcciones soluciones integrales para reformas arreglos o construcción somos tu solución contactanos al 091017681 no sé que le dice Luciano lo marcó muy bien limpiamente Sanabria no tiene que entrar en esta pero hay que marcarlo así al señorito este que ya vale 80 millones de dólares que lo quiebre como un hueso de pollo viejo va a sacar el número 3 de los saltos para el conjunto de Liverpool la pelota está en la mitad del campo del juego va a ir un centro parte la pelota para cualquier lado se la abre ahora para la subida de Amaro Amaro más atrás para el jugador Rodríguez ahí pierde la pelota la cerrada va Mauri Pereira y va tres cuartos de cancha por el primera segunda tercera sigue el Mauri se la deja Caneiro mal definida la jugada pedía tiro al arco por parte de Pereira no era el pase para Caneiro que estaba marcado en el área si porque Caneiro arrastró las marcas Mauri o pateaba el arco o por izquierda invadía el picotón González no salió bien la jugada LIL regalo somos la mejor forma de regalar o regalarte diseñamos tu regalo empresarial o personal envíos a todo el país comunicación 2 4 9 6 6 439 ay 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 peligrosa la salida de la defensa de Liverpool va Machado de los altos perdón con pelotazo gana Velasquez la pelota baja peina muy bien el africano la pelota y va para Caneiro rechaza el conjunto de Liverpool un pelotazo ahora va a un campo pero va a salir con gran pero gran y en pista el Mejidas del arco vio que tiene el tablado del Eder acá cerca acá atrás bueno el Liverpool atrás es una burga hay que atacar bueno atención atención que cayó tendido Everett va con la pelota recién ingresado García García para el Torito Rodríguez el Torito para el número no 18 del equipo de Liverpool va el conjunto recién ingresado Nicola rechaza conjunto de Nacional que no va la pelota rebota ay 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 que peligro la pelota rebotaba está tendido está calambrado Everett en el conjunto tricolor si necesitas raciones para tu macotas no dudes en llamar a Raciones Doña Tita las mejores marcas y al mejor precio comunicata al 092 417 136 pidería la isla más de 50 años pensando en tu mejor solución especialistas en mampara de baño cristales puertas y espejos con educación en domicilio buena obra presupuesto sin costo pidería la isla una empresa familiar comunicata al 2 419 21 79 o 094 34 29 42 no sé tú que estás más cerca Everett está calambrado o se sintió que parece muy sentido el africano el autor del gol del equipo tricolor mira están con gestos de muchos dolores no sé si solamente un calambre esperemos que sí pero por lo que veo me parece que no puede continuar ya están mirando el banco y me parece que se viene el último cambio del equipo tricolor bueno esperemos que no sea nada que sea simplemente un recargo en los inferiores pero bueno hay que ver está Ventancur entrando en canteras Ventancur y Jeremia Recova muy bien va a entrar el equipo de Nacional sale el equipo tricolor por parte de Mejía Mejía con la pelota abierta hacia la ubicación de Anthony pega un pelotazo bárbaro hace Carnero Carnero se quiere escapar por el costado izquierdo va a Nacional Carnero estaba acompañado por Freddy Martínez la pelota va para él Freddy Martínez quiere hacer un enganche se escapa muy bien de tres arrastra marca se la deja a Pereira Pereira se juega ahora para el picotón picotón para Pereira Pereira que pisa la pelota hace un enganche hace el rodeo se la deja muy bien a Zanabria Zanabria se la deja larga y la pelota se va afuera el saque lateral para el conjunto de Liverpool y les voy a decir a la computadora humana a ver si se acuerda cuando entre Mejía perdón cuando entre Recova Chico usted se acuerda que familiar de Nacional fue técnico de un jugador en cancha también a ver le hago esa preguntita usted no conteste usted no conteste porque sabe la respuesta la pregunta sería que jugador el técnico que técnico y que jugador eran familiares en Nacional de Primera en un partido bueno yo tengo un par a ver si me ocurre a mi se me ocurre Miguel Cabrera y Acevedo que era el tío Gustavo Bueno y Gonzalo Bueno exactamente dos casos el de Bueno y el de el equipo de Cerro informa Territorio Nacional ingresa con el número 18 el equipo tricolor Jeremías Recova suplantando al número 19 Gastón González ingresa Rubén Bentancur por el lesionado Cristian Everett ahora le voy a pedirlo le voy a pedir que me digan si están de acuerdo con estos cambios para mí no va la pelota ahora para el equipo tricolor a la mitad del campo del juego rechaza el conjunto de Liverpool la mira buscar Luciano Rodríguez pelea con Anthony Anthony la saca fuera el lateral de ataque para el conjunto de Liverpool bueno Miguel para mí tendría que haber entrado Renzo Sánchez un tipo hábil encalador ese sí que tiene dribbling y pica ahí en los últimos metros de todas formas para lo que queda está bien que en estos últimos minutos se juegue con doble 9 discrepo en que no haya entrado Renzo Sánchez el Renzo Sánchez ahora le mete la pelota a Bárbara Zanabria para venta a Curetán el costado derecho se quiere escapar abierto Rubén rebota la pelota le queda al jugador de Los Santos de Los Santos que sale con la pelota el conjunto de Liverpool pisa la pelota el equipo tricolor va para ahora hacia la ubicación ahí está en offside para mí o campo que se abre sí, 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 sí señor era Luciano Rodríguez que cambiaba de lado era offside tiro indirecto para el equipo de Nacional en esos repuestos Cardona, Soleano Calle Rivera 100, esquina La Valleja venta general de repuestos y productos automotrices maquinaria agrícola y camiones teléfono 4, 536, 79, 61 sale conjunto de Nacional por parte del Indio Velázquez está 1 a 1 el partido llegando inexorablemente a los últimos 35 minutos de partido de este segundo tiempo va el pelotazo ahora abierto rechaza la defensa de Liverpool complementa el Torito Rodríguez va el pase ahora para Nicola peligro entra Nicola con todo y Anthony tiempista barre como una topadora y la pelota se fue afuera porque rebotó en el delantero de Liverpool saque del arco para Nacional el mejor de Nacional Anthony va a ser difícil sacarlo de la titularidad no, no está más que claro que Anthony tiene que ser titular la verdad para mí tiene que ser titular Anthony izquierdo la pelota va hacia la ubicación del jugador tricolor se quiere escapar recoba chico hace una gran jugada entra el área peligro define la pelota va en el pecho está en el pecho de Lentinelli muy buena jugada de Recova Junior y se va al córner córner para Nacional Econclor por tu salud la de los tuyos y el cuidado del medio ambiente está con Econclor teléfono 26838306 con Econclor desinfección asegurada casi casi Recova piló tres hombres Lentinelli llegó a taparlo va a sacar el córner por parte del Mauri Pereira esperan todas las torres tricolores va al centro cerrado la pelota queda ahí nomás le queda de espaldas al equipo tricolor va Pereira y la reota la pelota y se va al lateral ofensivo para el equipo tricolor Sema Deportes en Sema encontrará la documentaria para todos los deportes con diseños personalizados llámanos al 2506-2304 o por Instagram arroba Sema Deportes y con bajo un bueno armas ante un forcejeo de Carneiro y el defensa cobró falta de ataque Marivén tu punto de encuentro el hotel de alta rotatividad con más habitaciones de Montevideo discreción servicio y amabilidad habitaciones especiales y de lujo elegí la tuya y pasá un momento especial si tú no miró 2969 marivén punto com punto ui muy bien vamos llegando 36 minutos y Moreda va a sacar el conjunto de Liverpool empatan 1-1 Nacional y Liverpool la pelota a cualquier lado es lateral para Nacional que lo va a hacer Haller abertura Montevideo venta, reparación y servicio de cortina de enrollar de PVC aluminio y madera motorización de persianas y puertas plegables todo a medida mencionando Territorio Nacional la instalación es gratis abertura Montevideo 098 367 386 sale de grandemente Nacional por parte de Thiago Helguera la pelota va ahora para el equipo tricolor va Jeremías Recova encalcha hacia adentro Jeremías le mete una pelota bárbara abierta tira el centro del bolso segundo paro le queda Rubén de la baja le queda y lo va ¡Noooo! ¡Noooo! Lo que se devoró el hijo de Recova ¡Mamma mía! solo frente al arco Rubén se la dejó servida le dijo Tomá Rubiecito a celo le pegó hacia el tablado de Belvedere bueno la mejor jugada colectiva de Nacional en todo el partido por izquierda el centro pasado se la bajaron a Jeremías Recova le dijeron Tomá celo no tenía nadie adelante la pelota picando y la sacó del estadio la pelota nacional por parte Sarabria revuelve el conjunto de Liverpool otra vez mete un pelotazo Márbaro Velázquez para el jugador Black Panther rechaza el conjunto de Liverpool pierde la pelota el conjunto de Liverpool ¡Ay! ¡Falta! Pero se tira como si fuera muñeco de torta y le cobran falta a lo de Liverpool ¡Increíble! Curcho repuesto desde 1987 líderes en rectificado de motores líderes en rectificado de motores y repuestos importamos las mejores marcas siempre en la misma dirección ejido 16-18 entre Cerro Largo y Alicia Curcho repuesto 2-900 0-7-90 o 0-9-1 46-89-26 Va Liverpool cruzando la mitad del campo de juego por parte de Cayetano Cayetano pide que se arriben viene la pelota para el Torito Rodríguez pisa la pelota va más atrás para el jugador de Los Santos de Los Santos que ha hecho hacia afuera pega la pelota para un campo para nadie para nadie para nadie va a sacar el conjunto tricolor de lateral Soluciones Integrales para reformas arreglos o construcción somos tu solución contactanos al 0-9-1 0-17-6-81 Ganaba la pelota Sanabria para nadie era Rubén Betacourt sale el conjunto de Liverpool ahora le queda al jugador Nicola Nicola engancha hacia adentro pierde la pelota la recupera Liverpool la tiene el Torito Rodríguez en la mitad del campo de juego abre para Nicola Nicola 3-4 de cancha se quiere escapar lo marcan 3 va más atrás el centro le queda a Anthony reclaman penal para mí no hay nada no hay nada dejate reclamar va la pelota y nomás ¿qué pasa? para el partido se va afuera la pelota y esta si la empresa la pasa al toque Felipe Sanguinetti 27-51 se encuentra Avilú todo en acero inoxidable piletas pesadas equipamiento para comercio gastronómico fabricación reparación y venta teléfono 0-9-4 15-30-74 le voy a explicar algo no es penal por lo siguiente la nueva regla de penal es si rebota en una parte del cuerpo y después en la mano no es penal así que no puede protestar nadie y el bals se cobra penal a ver vos que sos técnico la voz romántica Gastón para vos esta regla es clara rebota la pelota y después va la mano exactamente es como bien decidís Miguel la regla es si pegan una parte del cuerpo y luego la mano no es mano a menos que la mano esté extendida por encima de la línea del hombro o sea si yo tengo la mano muy arriba digamos por encima del hombro y la pelota me rebota en esa situación ahí si sería penal bueno por eso no cobraron no lo digo por valio la pelota la recupera Nacional para Jeremia recoba recoba abre se abre la ubicación va el equipo tricolor a ver quien se quiere escapar el gancho hacia adentro era el Mauri Pereira recupera el conjunto de Liverpool la vuelve a tomar para Nacional ahí Freddy Martínez y le cobran falta ah bueno mano cobró bueno era para Santiago Helguera va a sacar el conjunto de Liverpool a la mitad del campo de juego abre la pelota ahora para Cayetano Cayetano que abre la mala pelota para Nicola Nicola está en tres cuartos de cancha viene el conjunto de Liverpool abre la pelota para el jugador número 22 García pierde la pelota que casi se cae lo marca Santiago Helguera muy bien muy bien la pelota iba peligrosamente para Luciano Rodríguez la rescata Anthony la pelota va para Rodríguez la pierde muy bien con marcación de Rubén venta cara la pelota la pelota va para Pereira Pereira mete cuerpo pierde la pelota y la pelota va lentamente por Letinelli Letinelli pega un pelotazo para cualquier lado recupera para Nacional Freddy Martínez está en tres cuartos de cancha que le deja de carril central para Mauri Pereira para Jeremia recoba este para Mauricio Pereira la pelota para Rubén venta una garra lo está agarrando va la pelota para Haller tira el centro segundo palo gana la Pantera la cabezazo muy livianito el cabezazo de la Pantera saca el arco que lo va a hacer Letinelli bueno la primera vez que le mete en un centro a Carneiro en el minuto 87 y que pudo cabecear lamentablemente salió muy despacio fácilmente controlado por Letinelli abre la pelota Carneiro para Jeremia recoba se quiere escapar va para Mauri Pereira en el castillo central pisa la pelota y va más atrás la pelota para Sanabria sigue con la pelota Sanabria se la deja Pereira Nacional busca el 2 el segundo gol va la pelota hasta el área saca conjunto del Liverpool que no quiere nada se amontona en el área pero que cobró levanta el banderín es offside sí señor tiro que saca va la pelota ahora para el jugador García García con la pelota es marcado por Sanabria abre la pelota para Nicola tira el centro para muy bien Anthony le queda a García muy bien en defensa Velázquez complementa a Sanabria Sanabria va para Carneiro Carnero quiere perder saca la pelota pero saca la pelota el conjunto del Liverpool que va a devolver busca soluciones ferretería el globo en la esquina de San Salvador y Gaboto hace tu pedido y te lo enviamos eléfono 2410 2659 o Whatsapp 095 38 3490 García pierde la pelota recupera el conjunto del Liverpool quiere meter cuerpo gana muy bien cobró falta cobró falta está atrevido falta de Pereira por el amor de Dios arma tenés valoración por lo que tenés en el pecho sos un juez por favor te lo pido fantástico el pan 5 Cervantes 100% integral con masa madre y sin productos de origen animal estamos en todos los locales y productos naturales verdurerías supermercados fantástico punto com punto hoy informa territorio nacional ingresa con el número 20 Ever Vergara en el equipo del Liverpool suplantando a Matías Ocampo también ingresa Matías Silva suplantando al Torito Rodríguez Torito va el pelotazo de Nacional de Haller que la mandó el Cometa Haller la pelota va para arriba para el equipo de Liverpool es marcado por Nacional el Luciano Rodríguez la pelota va más atrás se quiere escapar meter cuerpo el equipo del Liverpool cuidado con todo el Hidro Velázquez sacando la pelota le va a quedar al número 20 Vergara recién ingresado sigue con la pelota va a tocar el 2-1 le quiere hacer Liverpool el 2-1 va la pelota ahora para Barrios Barrios con la pelota abre será subida de Amaro sigue ahora con la pelota Luciano Rodríguez engancha para la pelota peligroso se da vuelta quiere definir y le rebota en la defensa tricolor la vuelve a tomar pero era offside estaba todo invalidado era Vergara que estaba el offside tiro indirecto para Nacional ahora les voy a pedir el podio porque es difícil el podio para esta tarde muchachos ya se lo voy pidiendo a Néstor Néstor para vos cuál fue el podio tricolor para mí Évere por el gol Canabria cuando entró y Mauri Pereira por los pincelazos de calidad muy bien sale el conjunto de Liverpool ya le pido a mis compañeros sigue el conjunto de Liverpool por parte de Nicola Nicola se abre para el número 22 García García engancha hacia adentro era Vergara la pelota abierta está solo el conjunto de Liverpool va a definir muy bien Tiago Helguera muy bien ahora complementa el jugador Jeremías recoba va con la pelota nacional abre hacia la ubicación de Sanabria Sanabria con la pelota se quiere enganchar muy bien ahora Fidel Martínez engancha hacia adentro a ver que sigue sigue para ahora Sanabria Sanabria más atrás para Anthony Anthony para ahora Freddy Martínez mandame el informa informa territorio nacional Miguel vas a relatar cuatro minutos más en este partido cuatro minutos más acá en Belvedere la pelota va para Sanabria a la mitad del campo de juego abre hacia el coste todo izquierdo la subida de Martínez a ver si llega va a llegar sí llegó sobre el área era Tiago Helguera sigue con la pelota Helguera abre más atrás para la subida de Sanabria Sanabria para Tiago Helguera Helguera para Sanabria Sanabria mete un pase profundidad para Cova rechaza rechaza el conjunto de Liverpool rechaza por parte nacional ahora se quiere escapar García y esto va a ser amarilla sin señor amarilla para Sanabria mandame el informa informa territorio nacional amarilla para el número 26 el equipo tricolor Lucas Sanabria decime tu podio Gastón para mi mejor de la cancha de tricolor fue Anthony ya hubo varios errores en defensa Everett por el gol del empate y me gustó también Mauri Pereira cuando entró ahora se lo voy a pedir a los comentaristas la pelota va hacia el costado izquierdo hacia la ubicación del número 17 Nicola pierde la marcación del Mauri Pereira va a devolver va a sacar de manos el conjunto del heredido por Cayetano rechaza muy bien el nacional la pelota otra vez afuera sigue con la pelota el conjunto de Liverpool Nicola Nicola para Cayetano Cayetano para Nicola quiere enganchar va la pelota para el jugador Vergara recupera el nacional lo hace muy bien el conjunto tricolor por parte de Tiago y era pierde la pelota le queda ahí nomás un pelotazo bárbaro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un pelotazo que la ataca muy bien ahora el jugador, el Parabelio Mejía, va cruzando la mitad del campo de juego, el jugador Kevin, le queda la pelota, ahí otra vez a Liverpool, es toda Liverpool los últimos minutos, pierde la pelota Anthony, le queda para Luciano Rodríguez Peligro, pegó pelotazo y le pegó con el Chacón, con el Chacón, le pegó y se fue afuera. ¡El saque del arco para Nacional! ¡Decime tu podio, Tano! Bueno, Miguel, primero, si Nacional no gana, para mí no existe podio, te puedo decir lo destacado, ¿de dónde viste un podio cuando Nacional empata? Bueno, decide como quiera, Tano, para mí los tres jugadores que más te gustaron, si no te gustaron los más susceptibles, por lo menos. Bueno, pero no me hable de podio, a mí porque estoy re caliente, así que no me venga a joder con el podio. Los que más se destacaron, Anthony, que para mí debe ser titular, después Zanabria y Mauri Pereira, por ahí los tres que más se destacaron dentro de esta mediocridad, ¿no? Que Nacional mejoró en el segundo tiempo, pero parece que vamos a parar el punto de vuelta. A ver, Franco, decide como quiera, ¿cuál fue los tres jugadores menos malos? Los tres más destacados, para mí, Anthony, Thiago Helguera y Mauricio Pereira. Bueno, ese es el podio, el podio, jugadores menos malos, lo que quieran ser. Va la pelota, para mí va a ser la última. Mauri Pereira de frente al arco, más o menos a 20 metros del arco. Quiere sacar el conjunto de Nacional. ¡Va el tiro! Ni tiro al arco, ni nada. Conner rebotó la pelota, esta sí es la última. Para mí, Évere, Mauri Pereira y el señor Zanabria, cuando entró, son los menos malos que cambiaron el partido. Se perdió todo un primer tiempo, Recova. Va a sacar Pereira, va a sacar Mauricio Pereira. Se enredan ahí en el área chica. Está hablando Bentancur, de armas, Cayetano y Letinelli. A ver, Letinelli, si te mandás algo que te mandaste el otro día. Pelea la pelota, se empujan, hay empujones, lo agarran a Carneiro. A ver qué pasa. No hables, no hables, cobrá, cobrá. Si lo agarra es penal. Tirá al centro. Bueno, está, está, está. Una payasada, una payasada, una payasada. Esa amarilla para los gols tendría que echar al rubiecito este, lamentable, lamentable. Va al córner, increíble. Vamos, Querétaro, clavamos. Va los contras. Va al centro de Mauricio Pereira. Le quedó ahí nomás. Y le quedó larga. Le quedó larga a Jeremías, Recova. Y el partido va a terminar uno a uno. Seguramente con una paupérrima desempeño del juez del partido. Paupérrimo. Tenía que, ahí lo saluda Rodríguez, a de arma. Lo tenía que haber echado. Esto no es así. Hay que defender a Nacional. Dejate de visitar. Dejate de hablar. Lleva los videos. Vamos al altar. Hagamos algo, carajo. Y, por favor, pongan el equipo titular en todo el partido. Esto fue mi relato. Estoy re caliente. Nacional 1, Liverpool 1. Bueno, eso fue el relato del picante Miguel Ángel Castro de este Liverpool 1, Nacional 1. ¿Lo viviste? ¿Lo sentiste? ¿Lo disfrutaste? Por la 12.50 AM, Radio Centenario, territorio nacional. Una manera diferente de sentir al bolso. Aquí comienza el postpartido. Lo dejo de la mano de mis compañeros. Y el que está en los estudios. Lo dejo de la mano del Tano, del Franco y del Pala. Ahora, yo me retiro. Esto fue territorio nacional. Una manera diferente de sentir al bolso. Bueno, muchas gracias. Gran trabajo de nuestro compañero Gastón Berriel en la locución y también en sus aportes. Y, bueno, queridos bolsos, está difícil. Está difícil. Primero, vamos a arrancar, se perdieron dos puntos y el gran responsable acá es el chino Recova. Hay que decirlo claramente. Fue muy arriesgada la apuesta de hacer siete cambios. Nacional, el primer tiempo, estuvo inconexo. Fue un desastre. Este, el primer tiempo nacional. No, aguantá un poquito, Miguel. Si querés comentar tú, te dejo, aguantá un poquito. Entonces, en el primer tiempo, Liverpool generó cuatro chances de gol. Nacional no generó una chance de gol. Era un equipo inconexo. Un equipo que defendía mal, que tuvo a un Freddy Martínez, que cometió errores garrafales y jugó todo el partido. Y, por ahí, vinieron las mejores Liverpool. Terminó el primer tiempo. Uno a cero, pero podría haber terminado con más diferencia a favor de Negro Azul. Y, en el segundo tiempo, el chino empezó a hacer los cambios. Primero, dos en el entretiempo. Cambió a los dos cinco. Sacó a Oliva y a Alexis Castro y dio ingreso a Higuera y al jugador Zanabria. Y ahí ya cambió la cosa. Pero más cambió cuando sacó a Zavala, de muy pobre partido, y metió a Mauri Pereira. Y, bueno, ahí empezaron las combinaciones que generaba el titiritero Mauri Pereira. Higuera armó varias jugadas, pero la principal fue en el minuto 65 cuando Mauri Pereira habilita a Higuera en la empanada del área grande, vamos a decirle. Y, bueno, ahí Higuera amaga muy bien. Lo agarran, lo tiran para atrás. Era falta que dio ley de ventaja, esta vez bien de arma, de malísimo arbitraje, este señor de arma y carita de niño este. Bueno, fue pésimo el arbitraje. Y, bueno, Higuera alcanza a meterla en el área, pega en uno de los agueros de Liverpool, deriva a la derecha, y ahí aparece el nigeriano con un latigazo de pierna derecha, mete un tiro rastrero contra el vertical defendido por Lentinelli, y empata el partido el equipo tricolor. Un equipo tricolor que mejoró en el segundo tiempo, pero no le alcanzó para ganar. Y no le alcanzó porque regalamos un tiempo. Después de esa hubo varias chances, mejoró un poquito el picotón González, después metió algún centro, pero vamos a decirle clara, hay que dársela a Carneiro, que es el 9. Y Carneiro tuvo una sola en todo el partido, un centro desde la derecha y un cabezazo que no le pudo dar fuerza y terminó controlando a Lentinelli. Entonces, si vos no le das la pelota a tu 9, querés jugar con punteros, como Évere por derecha y Picotón por izquierda, por más que después se cambiaron, es muy difícil así, es muy difícil. Y bueno, con Mauri Pereira después entró Recoa, Recoa que hizo dos jugadas, una que fue, eludió a tres hombres, quedó mano a mano con el golero en el negro azul, y se la tapó bien con el pecho y la tiró al corner en Lentinelli. Y después la mejor jugada colectiva del tricolor, que arrancó por izquierda, metieron el centro al segundo palo, ahí Bentancur, la mete al medio, Mauri Pereira la deja pasar y apareció ahí Jeremia Recoa, con la pelota picando, como soñamos todos tenerla. Y cerca del punto penal, y bueno, le pegó muy de abajo al esférico y la sacó de la cancha, la sacó de Belvedere. Y bueno, Nacional intentó, en el segundo tiempo generó varias jugadas, estuvimos cerca de ganarlo, sí, en el segundo tiempo estuvimos más cerca, pero después de haber tenido un pésimo primer tiempo, debido a esta decisión de Recoa, que todos los hinchas de Nacional decíamos en la previa que era muy riesgosa, que el chino se iba a comprar un problema, era un lío más, y bueno, perdimos dos puntos, Nacional no puede perder puntos, es lamentable, porque ya arrancamos la apertura de atrás, dos puntos abajo de la barométrica. Sabemos que el miércoles nos jugamos una parada contra los venezolanos, pero está el 95% de la clasificación, lo tenemos en el bolsillo. Entonces, los cambios del chino perjudicaron al equipo. Y la prueba está que cuando metió a los jugadores que tenía que meter, Nacional mejoró, generó 3, 4 chances de gol, lo empatamos y lo podríamos haber ganado. También decir que Évere convirtió su primer gol en Nacional y después se fue sentido. Hay que seguir muy de cerca, por eso le pedimos a nuestro compañero Pala que siga muy de cerca cómo está el africano, si fue simplemente un calambre, una contractura, o si es algo más muscular, digamos, que no quiero ni decirlo, pero más complicado. De mi parte, agradecerle a todos los compañeros, ni hablar que agradecerle a Liz, que de controles pone al aire esta gran transmisión de Territorio Nacional. Recuerden que el miércoles juega Nacional contra Puerto Cabello y vamos a estar, como siempre, con Territorio Nacional a partir de las 6 de la tarde, la previa. 18 horas, 19 del partido. Perfecto. Y bueno, nos vamos caliente, nos vamos caliente, porque el error es chino, nos vamos caliente porque no ganamos y nos vamos caliente porque es más de lo mismo este señor de armas que hoy incidió, tendría que haber echado a Ignacio Rodríguez, al rubiecito este de Liverpool, en la chiquita nos fueron manipulando el partido y como habíamos dicho en las redes, y lo repetimos también acá, Nacional fue de Baby Shower al colegio de árbitro, se nos ríen en la cara, hay que ir a golpear la mesa y sacar a los miembros del colegio de árbitro, sino esto va a seguir eternamente y nos van a seguir cocinando, y que no me vengan a mí a vender con política y con pavadas, con esto y lo otro. Hay que derrocar, sacarlos a patada a este colegio de árbitro. Pero no voy a hablar más del tema arbitral, porque también Nacional tuvo esos errores y no sirve de nada solo marcar el tema arbitral. Hay que hablar también de los errores del cuerpo técnico. Bueno, de mi parte es todo, pero amigos de Territorio Nacional, plántese, quédese acá en Territorio, porque se viene Franco Zaglut con sus conceptos y también el Pala, con cómo vivió este empate entre Nacional y Liverpool. Adelante, Franco. Muchas gracias, Tano. Bueno, tengo algunos matices respecto a que se hayan perdido dos puntos. Yo creo que a la larga, por el planteamiento y ya con todo el pescado vendido, se termina ganando uno, que se saca en el segundo tiempo con ese gol de Évere. Pero, claro, si Nacional jugaba de arranque con lo que tenía que poner, ahí comparto con Tano. Perdiste dos puntos. Ante un Liverpool, que yo lo vi ya varios partidos, para mí no va a pelear arriba. Ya le estoy adelantando que este equipo de Liverpool no va a pelear arriba. Y aparte tiene triple competencia, doble competencia. Bueno, yo le digo, para mí perdieron dos puntos, pero bueno, usted dice que ganamos uno. Yo creo que por el planteamiento inicial de Nacional, y que le costó mucho llegar al arco de Liverpool, terminamos ganando un punto. Yo no sé cuántos van a sacar puntos en esta cancha. Porque va a ser una cancha complicada para todos. No solo para Nacional, que no gana desde el año 2022, sino que para todos los equipos que van a delveder. Bueno, si bien ha perdido y ha tenido muchas bajas respecto al equipo campeón uruguayo, es un equipo respetable, que ya no se había ganado por Copa Uruguay. Y bueno, hoy terminamos empatando. Claro, segunda fecha, ya el equipo del año 13 te saca dos puntos, y por ese lado se puede interpretar que perdimos dos. Pero a la larga, en el cómputo final del uruguayo, podemos después decir, ah, mirá el punto que sacamos en el bebedero, al final terminó siendo bueno, porque todavía estamos en carrera por todos, ya van dos fechas. No, ni hablar, pero usted mire el plantel que tiene Nacional, mire lo que tiene el Liverpool. Y era para ganarlo este partido. Pero bueno, cosa que pasa, a otra cosa. Evidentemente, es un tiempo el que tuvo Nacional de adaptación durante el primer tiempo, porque estos jugadores nunca jugaron juntos, y se terminaron adaptando corriendo el partido. A ver si podemos escuchar a Álvaro Recoa. Bueno, ya está, estamos viendo si podemos tomar la conferencia allí de Álvaro Recoa. Bajame, bajame la música allí. Yo le he hecho sobre el final que no era, me parece, merecido por lo que se había visto. Pero bueno, tuvimos que remarla, lo hicimos de buena manera. Intentamos, llegamos, defendimos bien. Nos llevamos a un punto que no es lo que veníamos a buscar, pero bueno, siempre que no se pide, o sea, siempre que no se gana, mejor no perdón. Ahora, defendés tu decisión de los 21 convocados y de los 11 titulares. No, no, porque tenemos un plantel para competir de esta manera. El viaje de vuelta se hizo bastante largo. Lo hicieron de buena manera para mí los que jugaron. Nosotros tenemos un plantel que creo que somos extensos para... Felicito a los que entraron, lo hicieron de buena manera. Rafa, Emi, que no estaban jugando, Mateo, Freddy, lo hicieron bien. Después los dos cambios que tuve que hacer fueron por la cuestión de que nos podíamos quedar con 10, en una zona del campo que es friccionada. Decidí por esos jugadores, decidí al descanso a alguno, que bueno, el miércoles creo que tenemos la posibilidad de entrar a una copa, asegurarnos una copa, seguramente el objetivo nuestro es ir a los libertadores, pero bueno, tenemos el miércoles un partido que es importante. Me voy tranquilo por lo que hicieron los muchachos dentro de la cancha hoy. De nada. Bueno, un poco el chino recoba, admitiendo que se ganó un punto por el cómputo final del juego. Creo que esa había sido mi lectura inicialmente y el técnico la termina ratificando, Pala. No sé si opinás lo mismo. Escuchándolo al chino, lo que dijo es que con la situación del partido, se ganó un punto. Entró a ganar, pero el primer tiempo, la verdad, con los cambios, el equipo no funcionó. No funcionó, tú lo dijiste en el entretiempo, cero situación de gol, cero córner, no llegamos al arco. El primer tiempo, la verdad, no fue lo que el chino pretendía para el equipo. Después con los cambios, sí, cuando no había más remedio, tuvimos que hacer los cambios y ahí sí empezó a funcionar. Porque hay que decir la verdad, hay titulares y suplentes. O sea, puede tener dos jugadores por puesto, pero no cambian siete. Porque cambian siete, cambian más de medio cuadro. El funcionamiento del equipo tiene que estar entre los jugadores que se conocen. Un viaje muy largo, muy desgastante a Venezuela y de repente por ese lado se pueden entender tantas variantes. Yo no estaba de acuerdo, pero con lo que explica el chino y que es él el que está con los jugadores todo el tiempo, poco lo podemos terminar de entender. A ver, si hacemos el uno por uno de los jugadores que jugaron en Venezuela y que no jugaron este primer tiempo aquí en Belvedere, contame. Sanabria es juvenil. Me vas a decir que no puede jugar dos partidos en una semana y Sanabria hoy fue importantísimo en el segundo tiempo. Me podés decir Pereira también, pero lo hizo muy bien Pereira. Lo cuidó. Pero lo cuidó en qué sentido. Porque después estamos esperando los puntos que perdemos en el año y que ya en el segundo tiempo, en la segunda fecha ya tenemos dos puntos por debajo de la barométrica. Entonces, yo... Sí, pero Miguel, la prioridad absoluta es la Copa Libertadores. Sí, es prioridad hasta que se termine la prioridad. Porque, la verdad, la prioridad... El campeonato que Nacional tiene y ganar es el uruguayo. Y yo entiendo el tema económico, entiendo el tema de entrar a la Copa Libertadores, que sería un fracaso que Nacional se quede fuera de la Libertadores, pero más allá de todo, no podés hacer tantos cambios. Podías haber dejado una columna vertebral. Yo qué sé. La dejó en parte. En la mitad del campo de juego, que es donde nace la pelota, donde se pelea, donde se ganan los partidos, a mi entender, cambió todo. No jugó nadie que era titular hasta ahora de Nacional. Entonces, es imposible jugar así. Haller viene jugando de manera muy mala. Sí, los laterales no estuvieron a la altura, sin lugar a dudas. Ni Haller, ni Freddy Martínez. Creo que Báez podía haber ingresado en el segundo tiempo. Pero, evidentemente, el chino de Goa... Báez, Báez, perdóname que te interrumpa, Franco Báez, tiene un buen suplente, como es Martínez, que no lo hizo mal. Hoy Martínez no lo jugó mal. Y pierde la línea de marcatoria de Luciano Rodríguez en el gol. Bueno, sí, se cambió el gol de Martínez. Tuvo dos o tres errores. O sea, el lateral lo primero que tiene que hacer es marcar. Después con la pelota jugó bien. Se sacó varios jugadores encima, pero tuvo tres errores que lamentablemente primero tiene que marcar el lateral y después subir, a mi entender, ¿no? Y cuando lo mira a Luciano González, porque la repetición se ve que lo ve bien, parátele adelante, molestálo, hacele algo, pero lo dejó pasar como si nada. Igual coincido que atacando anduvo bastante bien. Evidentemente, fue atrás la falencia de Friis Martínez. Y Carneiro que se va diluyendo, ¿no? Carneiro se va diluyendo en el tiempo. No es el Carneiro que vivimos. Hay que preguntar por qué no es el Carneiro que nosotros vimos en los partidos clásicos, en el partido clásico y en los partidos anteriores. ¿Por qué? Porque la pelota no le llega bien. La pelota no le llega bien. Tiene que bajar mucho. Y no le sigue bien también. Tiene que bajar mucho. Y pierde mucho la pelota, Carneiro. Ojo, porque él ha querido pararla, ha querido dominar el balón y el balón se le ha ido largo. Pierde el partido. Está como caliente. Vive jugando caliente. A Carneiro, cuando lo vimos que venía bien, venía de un nacional que era una debacle el año pasado. Cuando se recupera la lesión, fue como la salvación de la última parte del año, que ya teníamos casi todo perdido. Y ahora lo que pretendemos de él es mucho más. Porque arranca de cero, ya está preparado. Entonces ahí es donde notamos que de repente le pedimos más de lo que de repente está apto para dar. Pero igual va a rendir. El tema es que hay que habilitarlo. Creo que Carneiro tiene que jugar con otro nuevo al lado. Puede ser Bentancuro, puede ser Eber, pero como nueve, como referencia. En un 4-2-2 de repente. Como Juan el Clásico. Pero tenés que resignar ahí a Pereira. En el sistema, por eso es el 4-2-3-1 que opta al chino, porque si no Pereira o Zavala, en este caso, no tienen lugar en el equipo. Tendrían que jugar por banda. Y más allá de lo que venimos hablando del cuidar de los jugadores, lo que sea. ¿Ustedes creen ahora este plantel de Nacional bajó en promedio de edad muy importante de lo que era el año pasado? Nacional el año pasado tenía un promedio de edad de 28, 29 del año. Ahora lo tiene de 25, 24. Es importante bajar el promedio de edad. Y yo creo que tiene plantel como para hacer. Pero es como hablamos siempre. No podés hacer todo de cero, nuevo, hacer un cuadro que nunca jugó contra un equipo que viene aceitado, que viene jugando bien, que se conocen, que tienen confianza. Totalmente. Por eso, Miguel, lo que más me extrae es la rotación en la segunda fecha. Si bajamos de edad, tenemos jugadores jóvenes. No era este partido para rotar. Que de repente era rotar con Wander. Tres cambios pueden ser, por ejemplo. ¿Sabés cuándo te roto contra Deportivo Cabello? Porque Deportivo Cabello, la verdad, sinceramente, contra Wander en el parque, capaz que podía rotar un poquito más. La próxima fecha. Pero siete jugadores, eso es lo que no me cierra del tanto. Ojo, la semana próxima sigue la Copa Libertadores. Esto no para. Por eso mismo. Este miércoles ya la semana que viene estamos jugando en Bolivia. Estos dos partidos eran importantes. O en Perú. Vamos a ver. Estos dos partidos eran importantes. Después de Wander va a ser importante también, pero en el parque, con la gente, es otra cosa. Vos podés poner jugadores, porque los jugadores, la hinchada, son juveniles. Si no están jugando, los motiva más que estar jugando de visitante de repente en la cancha de Liverpool. No sé, me parecía, pero era muy apresurado para mí la rotación. Sí. Yo creo que, evidentemente, en una segunda fecha se podía haber evitado tanta rotación. No digo un poco de rotación. Tres, cuatro, cinco jugadores. Pero cambiar siete era muy... Lo dijimos antes de que arranque el partido. O sea, no hablamos con el diario del lunes. Era muy grande el cambio que podía de un partido a otro. Pero también hay que ver con quién jugamos, ¿no? Perdón que te corté. Lozano, por ejemplo. ¿Precisaba rotación? Si jugó un partido solo porque estaba suspendido. No, Lozano no precisaba. No precisaba rotación. Lozano... Vamos a hacer ese juego. Vamos a hacer ese juego. Lozano en el lateral. Por más que... Pará, pero vamos a entrar en ese juego que a mí me gusta. Me gustó lo que planteaste. A ver, ¿el arquero, rotación? No. La defensa... Lozano no precisaba jugar un partido solo contra Puerto Cabello allá. Por eso. La defensa, ¿a quién rotabas? Izquierdo porque precisaba rotación. A Ponenta lo tenés que rotar. A Ponenta sí. A Ponenta de descanso ponía a Anthony. Izquierdo y Anthony no podían hacer la defensa. Claro. Baez de repente capaz que lo rotaba. ¿O lo guardaba para el 5? Baez sí. Porque decíamos que Freddy Martínez lo hace de muy buena manera. Y porque Baez pudo haber terminado muy desgastado el partido con Puerto Cabello. Bueno, en el medio de Sanabria. Sanabria, es un pibe. Es un pibe. Recién... Está siendo la primera salma en primera. Tiene energía para rato. Sobre eso. Y este... No sé... Castro. Castro jugó 45 minutos allá. Y jugó 45 minutos hoy. 45 minutos acá. Pero está. Después, el Mauri Pereira capaz de lo guardar por el segundo tiempo. Oliva. Les pareció bien la entrada de Oliva del titular. Está muy lejos, Oliva. Lo condicionó la amarilla. Muy falta de fútbol, Miguel. Lo condicionó la amarilla esa que no era amarilla porque fue un toquecito. Lo que pasa que también a veces los jueces se marcan y después tenía que haber sacado con tanta amarilla para Oliver porque no la sacó. Bueno, pero sigamos. Pereira. Pereira capaz que lo dejaba para el segundo tiempo. Pereira, ponele que lo dejás. Pongo a Zavala. Pusiste a Zavala. Pero Zavala no rindió. Lo rindió, pero está. Cuando entró a Pereira cambió la cosa. El Picotón González no rinde. No rinde. No está jugando. O el tipo de juego en el momento no sirve porque el Picotón tiene que tener cancha. En una que se fue corriendo solo. Cancha disponible es un jugador que puede demostrar su categoría. Ahora, si lo marcan muy encima no tiene espacio para driblar y para irse rápido en velocidad. Pero tuvimos una jugada que él iba primero y arrancó y lo alcanzó como es el lateral derecho de Liverpool. Lo alcanzó y lo pasó. Y era para irse solo si es lo que buscábamos que tiene velocidad. Y Everett lo estamos desperdiciando jugando por afuera. Everett no puede jugar por afuera. Tiene que jugar por adentro. Hay un tipo de doble nueve. Doble nueve. Con el que sea. Claro, pero ahí ¿qué haces? ¿Pones a Pereira por el costado? ¿Y sí? No es la posición donde se siente más cómodo Pereira. Capaz que es jugar con un 4-3-1-2. Que suba más los laterales. Que suba más lo sano o volver a la línea de 3-1-2. O volver a la línea de 3-1-2. Ah, esa no. Esa no me gusta. No. Yo soy anti línea de 3-1-2. No hay fútbol uruguayo. Y acá, acá línea de 4-1-2. Va a morir cualquier equipo. Y un jugador que hoy no jugó. Que hoy no jugó. Que jugó de muy buena manera el miércoles y que se sintió hoy. Mal o bien se sintió porque se sintió por más que Everett lo quiso sustituir bien. El paraguayo se sintió. El paraguayo Galeano que fue de lo mejor contra Puerto Cabello. ¿Necesitaba rotación Galeano? Y estaba, ahí se te iba a preguntar. Yo creo que Galeano fue Galeano. Estaba cansado y no jugó todo el partido allá en Venezuela. Sí, Galeano estaba un poco sentido y capaz que necesitaba rotación. Yo lo que no entiendo y reitero es la línea de 4. La línea de 4 era para rotar a Polenta nada más y listo. Creo que Baez tampoco fue muy exigido en el partido. También eso, qué exigencia tuvo el plantel frente a Puerto Cabello. No tuvo mucha exigencia. bueno, igual estamos hablando también con el diario del lunes que no estuvo Baez y justamente llega por el sector izquierdo el gol de Liverpool, ¿no? Pero sacando eso de todas formas también Oliva me parece bien que rote pero le hubiese puesto los 90 minutos contra Puerto Cabello el miércoles. No, y además hoy que precisamos a Higuera y Sanabria que se notó apenas entraron el doble 5 cómo cambió y lo mismo de Mauri Pereira. ¿Mauri Pereira realmente necesita rotación? No, yo creo que no. Está muy bien físicamente. Está muy bien. Era para hacer el cambio al revés. En Estados Unidos jugaba dos o tres partidos por semana. Que juegue casi todo el partido Mauri Pereira y después Zabala en los últimos minutos como bien decía Franco hoy en la previa que entra con el equipo rival cansado y puede hacer más con la pelota. Hoy en el primer tiempo casi no pudo tenerlo. Pero el Chino metió a Velázquez en la defensa ¿cuánto hace que Velázquez no jugaba? Sí, también. ¿Cuánto hace que Velázquez no era titular? Sí, desde el primer clásico ¿no fue? El primer clásico de verano que cometió roja. Hace casi dos meses. Ahora creo que Velázquez no desentonó en este equipo. Estuvo a la altura del partido. Sí, sí. A la altura estuvo. Creo que se define por detalles este partido y Nacional quiso más en el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo creo que lo regaló a Nacional. Cero situaciones de gol. Ninguna situación de gol no generó ningún tipo de peligro. No hubo asociaciones tampoco. Hubo tres pasos de... Ahora no hubo una situación de Nacional en el primer tiempo. Ponerle que nos toque jugar ponerle que nos toque jugar en la altura con Alba y Ridi. Nos toque jugar en la altura con Alba y Ridi. ¿Vas a rotar contra Defensor en el Francini? No, tampoco. Es que la rotación era contra Puerto Cabello insisto. No es por subestimar al rival pero a ver lo que importa también a lo largo del año es el campeonato uruguayo Liverpool es un rival muy difícil si no tenía también poniéndole el papel sin subestimar a nadie Liverpool es más que Puerto Cabello más en perder porque a Puerto Cabello le hiciste dos y le podías hacer siete goles el otro día en Venezuela perfectamente en el Parque Central este equipo a Puerto Cabello en el Parque Central le hace dos o tres también. Entonces teniendo en cuenta los que tenían que rotar que son por lenta quizás Sí, los jugadores digamos con más corpulencia con más físico y con más trayectoria con más experiencia por el tema de la ciudad también es lo que decía Miguel Sanabria tiene 20 años ¿Qué rotación precisa? Si con 20 años no puede jugar el miércoles y el domingo Muchachos nosotros nosotros porque ya estamos pasados estamos para el otro lado pero A ver es otro tipo de exigencia también lo hablamos en la previa en el fútbol ancillerio se juega tres veces en el fútbol europeo también es otro es otro estilo también o sea si comparamos los jugadores de Europa con los jugadores de fútbol uruguayo parece que juegan en el low motion en el fútbol uruguayo pero digo me parece que hay bastante tiempo de miércoles a domingo de descanso más que nada para Mauri Pereira que jugaba mucho en Estados Unidos Izquierdo podría haber jugado perfectamente los laterales podrían haber jugado perfectamente y en mitad de cancha Zanabria Helguera son todos juveniles básicamente todos juveniles y después arriba a mí hoy me hubiese gustado ver más a Renzo Sánchez que al picotón y comparto y comparto que podía haber sido una de las variantes en el segundo tiempo dando ingreso Renzo Sánchez en lugar de repente de Jeremías Recoba que bueno tuvo la chance esa que se fue por encima del travesaño pero volviendo a lo que viene Puerto Cabello Wanders Algués Río Sporting Cristal Defensor y después el partido de vuelta de la Copa vamos a volver a ver lo mismo contra Defensor Sporting lo vamos a ver ¿sabes por qué? porque Nacional Recoba está agarrado de los testículos porque Nacional entra a la Copa Libertadores de los testículos no importa hoy el uruguayo ya te lo voy diciendo ahora importa que Nacional vaya a la Copa Libertadores por lo económico y porque es un año electoral y sobre todo por todos los por el Mundial de Clubes ¿eh? por la posibilidad del Mundial de Clubes bueno está sí existe la posibilidad está está para toda la deuda está para toda la deuda 20 millones de euros solo por jugarlo 30 30 millones de dólares solo por jugarlo así que bueno bueno muchachos vamos a despedirnos nos volvemos a ver encontrar el día miércoles 18 horas 18 horas la previa como siempre hacemos de una manera diferente gran parque central esperemos que que nos puedan acompañar en el post partido en el partido lo que hacemos con mucho cariño y amor el territorio retro en el lado B en los comentarios la información todos lo hacemos con mucho cariño y amor por los colores que amamos le mandamos un saludo enorme a Alice que está ahí en controles y bueno esto fue territorio nacional de una manera distinta de sentir al bolso seguinos en todas nuestras redes sociales twitter facebook youtube por favor apoyarnos siguiéndonos hasta la próxima próxima La democracia no puede reconocer el miedo Menos la resignación Por eso Radio Centenario Está con la campaña en defensa de la seguridad social Somos un pueblo que no se marchita Aunque respira un mar de injusticias No voy a callarme ni voy a correr No Por retiro jubilatorio a los 60 años Por la eliminación de las AFAPS Y por igualar las jubilaciones y pensiones mínimas Al salario mínimo nacional No hay millones que alcancen Para comprar mis derechos sociales Vení por la 36 En 18 y ejido También juntamos firmas Para el plebiscito por la seguridad social Somos un pueblo que no se marchita Aunque respira un mar de injusticias Que se levante mi gente Porque por ti no voy a darlo todo Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo siempre Cuba Viaje grupal con coordinador y guías Se posterga la próxima salida Para la primera quincena de marzo Tres noches en La Habana Tours Cena Show Cinco noches en Varadero En Hotel 5 Estrellas Todo incluido Esperamos su llamado Al celular 092-0037-73 Reiteramos 092-0037-73 Urutur Viajes No sé de dónde viene ese valor Temple de Alejandro Ferradás Su nuevo álbum La esperanza me recibe entre sus brazos Disponible ya en todas las tiendas digitales Que un día las puertas se abrirán Cibor Iluminación y audio profesional Escenarios estructurales Generadores Rampas Pantallas LED Logística Vallados Pasarelas Estructuras de aluminio Y escenarios techados Ground Support Actos Espectáculos Conciertos Equipamiento profesional Para fiestas y eventos Llámenos al 098-341-739 Cibor Audio e iluminación profesional A las 12 de la noche del 8 de mayo Finalizaron las hostilidades en Europa Poniendo fin así a una de las más duras guerras Que ha vivido el mundo Adolfo Hitler Se suicidó en el edificio de la Cancillería Alemana Por tanto los Estados Unidos Lanzan la primera bomba atómica sobre Hiroshima No hay que ser un Nostradamus Para ver a dónde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Abra un fuerte diluvio entrando en estas dos vargas A la larga miles de viviendas destruidas Los gobiernos saben pero como nadie se encarga Recarga mucho la cifra de gente fallecida En Venezuela pelearán por ser número uno A ninguno de ellos les importa la gente Como jugando a los vajeros en puente yacuno Unos cuatro pistoleros matarán inocentes Secarán las dos torres del país más poderoso Terroristas colosos secuestrarán aviones Sus misiones son matar aunque...